Casi lista para la escuela. Que tengas un buen día. Oh, casi lo olvido. Por fin se fue. Ya puedo cambiarme. No más ropa aburrida. Mucho mejor. Por fin puedo ser yo. Adoro este labial. ¿Lexy? Ah, ¿mamá? Puedo explicarlo. Dudo que puedas. Ah, es tarde. Esperen, ¿qué hora es? Es domingo. Puedo quedarme en la cama. Ah, esto es vida. Nada como un buen café. Hora de limpiar. Adoro esta canción. ¿Qué es ese ruido? La, 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 la. Limpieza de domingo. El mejor momento de la semana. No hay nada como limpiar bien. Que se detenga. Esperen, ¿funcionó? Por fin podré descansar un poco. Estoy en llamas. Es el día perfecto para manualidades. Ah, toma eso. Es genial para combatir el estrés. Hmm, no funciona. Debo pensar. Ajá, lo tengo. Esto es lo que necesito. Nada me detendrá. Soy una amenaza. Oh, sí. Oh, vamos. ¿Todo eso es necesario? ¿Qué sigue? ¡Woohoo! ¡Todo está impecable! ¡Listo, terminé! ¡Qué gran trabajo! Sudé como loca. ¡Hora de una siesta! ¡Por fin! Ya puedo prepararme. ¡Shh! ¡Despacio! ¡No te despiertes! ¡Despacio! ¡Lo logré! Tomaré mis llaves. No debo hacer ruido. ¡Ups! ¡No, por favor! Duerme como un bebé. Muy bien. Ya me voy. Nos vemos. ¡Ah! ¿Vas a alguna parte? Ah, mamá. Esto es solo un sueño. Creo que olvidaste algo. ¡Mamá! Estudiar es aburrido. Ya casi es hora de mi cita. ¡Qué emoción! ¡Oh! Ya está aquí. ¡Hola, cariño! Hola. Esto es para ti. ¿Quién es él? ¡Mamá! Debo verlo bien de cerca. ¡Mamá! 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 No sabe vestirse bien. ¡Mamá! ¡Me avergüenzas! ¡Esperen! ¡Yo conozco esas flores! ¡Arruinaste mi jardín! ¡Largo de aquí! ¡Ah! Bueno, supongo que podemos salir. ¡Vamos! ¡Adiós, mamá! Tendré que vigilarlos bien. Gracias por las flores. Son hermosas. No tan hermosas como tú. Ah, ¿esa es tu mamá? Nah, no puede ser. Mi disfraz funciona. Jamás sospecharán. ¿Qué están haciendo? ¡Te ves increíble! Siempre eres tan dulce. ¿Qué? ¿Qué fue eso? No lo sé, pero dolió. Fingiré que podo este árbol. ¡Miren estas hojas! ¡Qué vergüenza! ¡Esperen! ¡No puedo creerlo! Adoro estar contigo. No te pongas muy cómodo, amigo. Están demasiado juntos. ¿Quién limpia este parque? ¡Qué desgracia! ¡Es el momento perfecto! No, no lo es. ¿Ah? Hay algo en el árbol. ¿Qué está pasando? Hay hojas por todas partes. ¡Puedo ver todo! ¡Oh! ¡Mamá! Así está mejor. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Mira lo que tengo, Lexi! ¿Qué es esto? ¿Una fiesta de los ochenta? Nah, no es lo mío. Vamos, será divertido. Debemos prepararnos. Ah, ¿qué es esa ropa? Yo me veo bien. ¿Qué llevas tú? Eso no es de los ochenta. Es bonito. Debemos arreglarlo. Vamos. Me estoy mareando. ¿Qué tal me veo? Así está mejor. Me siento rara. Te ves increíble. Si tú lo dices. ¡Uh-huh! ¡A bailar! Ah, ¿es necesario? Miren estos pasos. ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, sí! Al menos ella se divierte. Ven aquí. Vamos, diviértete. Claro, ¿sabes? No está tan mal. Así es, Lexi. ¿Qué tal esto, mamá? Es la mejor noche jamás. Nadie baila como yo. Tendrías que haber estado allí. Fue increíble. Debemos salir más a menudo. Sí, vamos a almorzar un día. Vi un vestido precioso. Pero mamá no me prestó su tarjeta. Espera, te llamo luego. ¿Qué es eso? ¿Qué hace la ropa ahí? ¿Acaso veo cosas? ¿Mamá? No puede ser real. No sé si pueda. Oh, odio planchar. Muy bien, hagámoslo. ¿Saben qué? No es tan difícil. De hecho, voy muy bien. Perfecto, uno menos. Esto no parece tener fin. No debo dejar arrugas. Muy bien. Es casi nótico. ¿A mamá le gusta esto? Es tan aburrido. Hay tanta ropa. Casi termino. Muy bien, creo que ya está. El último. Ah, no sé doblar ropa. ¿Qué haré ahora? Se acabó el tiempo. Quiero que me envíes los documentos esta noche. Espera, ¿qué pasó aquí? Hola, mamá. Ya planché. O algo así. Uf, tengo que hacer todo. Miren este desorden. Te pedí una cosa. Muévete. Lo haré yo misma. Y aún tengo trabajo por hacer. Bien, ya me encargo. No, envíamelo. Lo tengo. Lo tengo. Gracias. Creo que eso es todo. Necesito un café. ¿Cómo es posible? Es asombroso. Guau. Arre, señor unicornio. No tengo un paracaídas. ¿Qué sucede aquí? ¿Estás despierta, Lexi? ¡Ajá! No puedes engañarme. Conozco tus trucos. No me lo creo. ¡Lexi! Ya sé. Esto demostrará que finges. ¡Auch! Es un trabajo para mi linterna. Mamá. ¿Qué? ¿Qué haces? Lo sabía. ¿Por qué no estás dormida? Ya es muy tarde. Duérmete ahora mismo. Estás loca. Mamá. Te vigilaré, Lexi. Necesito mudarme. Dale me gusta y suscríbete para más videos. La, la, la. Disfruto limpiando. Oh, una llamada. Guau, qué amable es. La abuela vendrá. Y tiene un regalo para ti. ¿No es genial? Yo, estoy aquí. ¿Y esa abuela glamurosa? Hola, ven. Ahí está mi niño. Mira qué trajo la abuela. Eres un niño tan grande. Qué bueno verte. Ahora, ¿vemos tu regalo? ¿Qué piensas? Oh, oh, no. Esto no está bien. Lo siento. Es la talla incorrecta. Ok, mamá. Crecerá. Mira, casi perfecto. Funcionan. Mira. ¿Por qué no caminas? Ok, tal vez si son muy grandes. Pero me gustan. Un minuto. Sé qué hacer. Pisa el papel, cariño. Dibujaré tu pie. Eso es. Buen chico. Ahora corto la huella. Mamá, toma esto. ¿Qué hago con esto? ¡Oh, ya veo! Zapatos de este tamaño. Para mi nieto. Un momento. Estos podrían ser. Probemos. El tamaño ideal. Los quiero. Gracias. Bonito día. Ok, querido. La abuela tiene los zapatos correctos. Probamos. Pie izquierdo primero. Amarramos. Mucho mejor. Estoy tan feliz. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. Solo pasa el cordón por encima. Y listo. Gracias, mami. Bien, vamos a intentarlo. Ponte de pie. Vamos, cariño. ¡Wiii! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso es increíble! Es mucho mejor que mis patines. No es justo. ¿Lista para dormir, cariño? Vamos a ponerte cómoda. Bien, es hora de dormir. Me llevaré estos juguetes. Gracias, mami. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Es un monstruo! ¡Ah! ¡No me dejes! ¿Qué estás haciendo? Está bien. No debes tener miedo a la oscuridad. Espera. Tengo que arreglar este desastre. Mmm, esta cinta podría ser útil. Creo que sé cómo arreglarlo. Mejor me pongo a trabajar. Tomaré un rollo de cinta y lo colocaré plano. Pondré dos tiras de cintas adhesivas sobre el centro del rollo. Justo así. Ahora comienzo a dibujar en la cinta rellenándola. Usaré diferentes colores para crear secciones. Quiero un efecto arcoiris. Pondré mi teléfono aquí y me aseguraré de que la luz esté encendida. Guau, es una luz de noche. El monstruo no me atrapará ahora. Buenas noches, mami. Oh, yo también estoy cansada. Necesito dormir para cuidar mi belleza. Ah, qué linda sensación. Espera, ¿qué es ese ruido? No, tengo mi propia luz de noche. Ahora puedo tener dulces sueños. Esto va a ser genial. Me encanta la piscina. Mami, quiero ir a nadar. Oh, por supuesto, cariño. Déjame colocarte los flotadores. Oh, ¿dónde están? Pensé que los había empacado. Olivia, ve a pararte allí. Ah, ¿por qué? ¿Qué tal un remo? De ninguna manera. ¿El cartón flota? Es una mala idea. ¿Mami? Déjame pensar. Oh, ya sé. No te muevas. Aquí hay un flotador. Ey, señora, eso es mío. Consiga el suyo. Lo estoy intentando. Bueno, hay otro flotador por aquí. Creo que me vendría bien. Corta un trozo del flotador. Luego usa un cuter para hacer rebanadas. Hace esto a lo largo del flotador. Repítelo con diferentes colores. Ahora necesitamos una brida. Pasa la brida a través de los agujeros de dos de las rebanadas de espuma. Luego apriétala. Usa las bridas para unir las rebanadas. Corta el exceso de plástico. Ahora puedes ir a nadar. Me siento tan a la moda. Mami, mírame. ¡Bomba! Mira, estoy flotando. Esto es increíble. Te ves bien, cariño. Y yo puedo relajarme. Oye, eso es genial. Yo también quiero un chaleco. Date prisa, mami. Ya voy. Este es el mejor lugar del parque. Estoy aburrida. Mami, quiero ir a jugar. No vayas lejos. Quiero vigilarte, ¿está bien? Que te diviertas. ¡Uhú! Buena niña, Olivia. Estoy disfrutando este libro. ¿Ah? ¿Olivia? ¿A dónde fue? Olivia, regresa. Oh, no. Esto es malo. No puede haber ido muy lejos. No entres en pánico. Olivia, cariño. ¿Dónde estás? He buscado por todas partes. Ese es tu sombrero. Olivia, ven aquí ahora mismo. No más juegos tontos. Oiga. Oh, lo siento. Deme mi sombrero. Pensé que eras mi hija. Olivia. Olivia. Ahí estás. Estuve buscando. Estaba muy preocupada. No vuelvas a hacer eso, ¿de acuerdo? Globos. Solo dos dólares. Oh, eso podría ser útil. Debería funcionar. El globo me persigue. Es tan linda. Y puedo verla. Oh, dos globos. Vaya. Hola. Oh, hola. Somos brillantes, ¿ah? Mami tiene una reunión con Olivia, así que pórtate bien. Claro. Oh, eso se ve divertido. ¡Woo-hoo! ¿Qué? Shh. ¿Ah? Oh, cierto. Lo siento. ¿Continuamos? Estábamos proyectando las ventas para el próximo mes. El pronóstico se ve bien. Yo... ¿Eso era un zapato? Mami, mami, ¿quién es ese hombre extraño? Olivia. ¿Qué te dije? Esto es tan frustrante. Oh, creo que sé qué hacer. Coloca un trozo de cinta adhesiva a través de un aro de hula hula. Luego otro verticalmente. Sigue colocando cinta a lo largo del hula hula hasta que te quede así. Olivia, tengo algo para ti. Mira, es un juego divertido. Eso debería mantenerla ocupada. Intentemos de nuevo. Entonces, ¿dónde estaba? Lo hice. Soy la mejor en este juego. Hola, mami. Oh, delicioso. ¿Qué pasó con tu ropa? Estás muy sucia. ¿Y qué importa? ¡Alto! Tenemos que limpiarte. Pero, mamá, tengo hambre. No sé cómo lo hace. ¡Ajá! Esto servirá. Tendré que lavarlo más tarde. Al menos tengo una prenda limpia. Aquí tienes una camiseta. Bien. Pero se va a ensuciar. ¿Cómo es posible? No me lo digas. Ponte esto. ¿Es necesario? Mamá, me estás despeinando. Date prisa, mami. Gracias. Eso está mejor. Ahora come. Al fin. Mi favorito. Mira esta delicia de chocolate. ¡No! No lo hagas. No puedo mirar. Está bien. Solo respira. Espera. Esta bolsa me ha dado una idea. Oh, esto se ve elegante. Es tan sabrosa. Oh, está en mis manos. Así está mejor. Podría comer esto todo el día. Bueno, no voy a limpiar tu ropa. Oh, ok, mamá. Terminé. Quitémonos esto. Solo tengo que arrancar la bolsa. Levanta los brazos y tienes ropa bonita y limpia. Ahora ve y juega. Adiós, mami. Adiós, cariño. Ah, no hay nada como un jugo recién exprimido. Buenos días, mami. Aquí tienes un vaso de jugo. Oh, no lo quiero. Es asqueroso. Es bueno para ti. Preferiría un poco de chocolate. Nada de chocolate para el desayuno. Pero, pero, intenta detenerme. Dame eso. No, no. Es mío. Es lo mismo todas las mañanas. Espera. Tal vez pueda usar este pop-it. Podría ser útil. Creo que funcionará. Toma un pop-it y vierte un poco de jugo en él. Llena las burbujas por completo. Coloca el pop-it en el freezer hasta que el jugo se congele. Luego retíralo. ¡Wow, se ve genial! A Olivia le encantará. Yo me lo comería, Olivia. ¿Qué? Mira lo que he hecho. ¿Qué es? Pruébalo. Si tú lo dices, más vale que sea bueno. ¡Qué suspenso! ¡Sigue! ¡Por favor! Me gusta. Es como una paleta. Gracias, mami. Esto va a la basura. Nadie está mirando. Es mi oportunidad de comer un bocadillo. Ah, ¿por qué es tan difícil abrir esta bolsa? ¡Vamos! Necesito bocadillos. ¡Oh, no! La bolsa se rompió por la mitad. Ahí van todas mis esperanzas y sueños. ¡Oye! ¡Mira! ¡Dulces gratis! ¡Vamos por ellos! ¡Altos son mis dulces! ¡Sálgan de aquí! ¡Oh, me queda uno! ¡Vamos! ¿Me están tomando el pelo? Esto es tan frustrante. ¡Oh, Dios mío! Robaron todos sus dulces. Tal vez pueda ayudarla. Ah, ¿qué diablos estás haciendo? Psst. Oye, tengo una solución a tu problema de dulces. Mira esto. Es mi cerdito. Adelante, presiona la nariz. ¿Ves? Es un dispensador de dulces. Te mostraré cómo lo hice. Empecé con unos trozos de cartón como estos. Luego sumé tres más. Luego agregué esta pieza. La siguiente parte requiere más cartón, por supuesto, pero también algunas clavijas pequeñas. Necesitamos esta forma, otra clavija y dos ligas pequeñas. Esto ya está listo para entrar en la caja que estamos construyendo. Debería caber fácilmente. Lo deslizaré hacia abajo y engancharé la liga elástica en estas clavijas de aquí. Estoy usando unas pinzas para que sea un poco más fácil. Luego lo empujo y el dulce se desliza hacia afuera. Ahora cubrámoslo y agreguemos algunas pequeñas rampas que apunten hacia abajo. Queremos cubrir el frente también para que sea más bonito. Estamos en la recta final. Agregue esta caja de plástico para guardar los dulces y luego una linda tapa pequeña para que los dulces no se derramen por todas partes. ¡Mira! Incluso se abre para que se pueda poner más dulces. ¡Qué rico se ve! Cierra la tapa y es hora de agregar decoraciones. ¡Guau! En primer lugar, este dulce es genial. Pero en segundo lugar, ese cerdo es tan lindo. Muy bien. Será mejor que vuelva a mi mesa ahora. Voy a ganar esta carrera. Nadie puede detenerme ahora. Adiós, Susana. Nos vemos para almorzar la próxima semana. Dios mío, qué tarde tan divertida. Siempre es agradable estar con amigos. Mamá puso las llaves del auto justo ahí. Bueno, supongo que será mejor que empiece a preparar la cena. ¿Qué tal si yo... Solo debo acercarme un poco más. No puedo verme detrás de estas flores. ¿Qué fue ese ruido? Sonaba sospechoso. Oh, no hay nadie. Es hora de cambiar de flores a este lecho más grande. ¡Joy! ¡Te puntillas, te puntillas! ¡Ya estoy aquí! Tengo las llaves del auto. ¡Guau! ¡Llaves, de verdad! ¡Ah! ¡Es hora de conducir un coche real! ¡Jujú! ¡Es el mejor día! ¡Oh! ¡Suéltame! No estaba conduciendo tan rápido. ¡Señora, son suyas! ¡Oh, no! ¡No mi bebé! ¡Y no mi coche! ¡Oh! Solo necesito hacer algo para obtener mi dosis de carrera de autos. Tengo este trozo de cartón, así que cortaré algunas formas. Agregaré un poco de pegamento en la parte superior y luego abajo. Voy a pegar otro trozo igual encima. Bien, y ahora haré lo mismo que antes con el pegamento. Agregaré una última tercera pieza encima. Esta no tiene un hueco en el medio. ¿Cuál es el siguiente paso? Más pegamento, por supuesto. Y luego pondré otro trozo de cartón en ese también. ¡Aquí vamos! Ya deberían ser suficientes capas para esta manualidad. Ahora es el momento de agregar un poco de pintura. Y esta es la parte más divertida. Me encanta este color naranja y es tan brillante y bonito. Y listo, y pondré una funda de teléfono. La medí de antemano, por lo que es un ajuste perfecto. Tenemos más piezas de cartón y más pegamento ahora. Y por supuesto, los uniremos para obtener más capas. La siguiente parte es un poco complicada porque quiero que esta pieza se pegue en un ángulo así. Y luego solo necesito que se seque. Sin embargo, una vez que lo haga, puedo pintarla. Es hora de ponerlo todo junto. Simplemente se mantendrá en su lugar con esta batería. Mi propio soporte de volante. ¡Rum, rum! Sí, estoy en primer lugar. Nadie puede alcanzarme. Este es el mejor juego de todos y es el mejor volante también. ¡Rum! ¡Guau! Mírala rebotando esa pelota de baloncesto. Es muy buena. Mira. Va a notar un punto. ¡Oh! No puede ser. La pelota rodó hacia mí. Es mi oportunidad. Yo también puedo ser una estrella de baloncesto. ¡Oh! ¿Qué diablos está haciendo con mi pelota? Sí. Mira estos movimientos de basquetbolista. ¿Qué? ¡Oh no! ¡Aquí viene! Voy a lanzar. ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Ni siquiera estuvo cerca. Como sea, esta es mi pelota, así que es suficiente. Encuentra otra cosa que hacer. ¿Qué? ¿Por qué tiene que ser tan mala? Piensa que es tan buena solo porque realmente puede jugar al baloncesto. Oye, mira esto. Definitivamente puedo usarlo. Solo extenderé este trozo de cartón. Y es el momento de ponerme habilidosa. Pondré una línea de pegamento caliente en el tubo así y luego puedo presionarlo contra esta pieza plana en el suelo. Después uniré estas pequeñas tiras en una especie de forma de B. El otro extremo del tubo va directo a este agujero que corté en la caja. A continuación un aro porque no puedes jugar al baloncesto sin uno. Usaré esta bolsa de plástico como red. Solo tendré que cortar la parte inferior para que la pelota caiga. Ah, mi pelota de baloncesto está totalmente desinflada. Pero oye, el cartón también puede arreglar eso. Es hora de practicar mis habilidades de baloncesto para poder mejorar. Sí, mi primer punto en mi nuevo juego es que está funcionando otro punto. Soy la mejor. Es hora de la fiesta. Bailemos. Oh, hace calor aquí. Me vendría bien un descanso, creo. No hay espacio en ese sofá y esos asientos están ocupados. Bueno, supongo que intentaré hacer algo del lugar para mí. Oye, vamos. ¿Qué estás haciendo? Estamos sentados aquí. Oh, caray, me caí. Sí, supongo que no hay lugar para mí después de todo. Oye, ¿qué está pasando allá? Oh, vaya, esta botella está vacía. Mejor me deshago de ella. Todo ese bote de basura está lleno de botellas de refrescos vacías. Tengo que cavar un poco más. Sí, tengo una gran idea. Tengo todas estas botellas y una caja de cartón. Las acomodé para que todas se encajen aquí. Perfecto. Ahora puedo cerrar esta caja. Y luego le pondré cinta adhesiva para asegurarme de que permanezca cerrada. Tírame esa almohada, ¿quieres? Gracias. Esto funcionará. Y una pequeña manta encima también. Y del lado. Ahora pondré a prueba mis habilidades de costura. Lo tengo. Ahora solo necesito unir estas pequeñas mantas. Bien, eso debería ser suficiente. Cortar el excedente. Muy bien, hice mi propio asiento. Y hasta se ve lindo. Es hora de llevar esto y a mí de regreso a la fiesta. Me encanta mucho mi pequeño asiento. Pero también necesito un bocadillo. A ver, quiero algo de comer o algo de beber. Mejor algo para beber. Oye, ese chico simplemente ocupó mi asiento. Oh, gracias. Sí quiero una papita. ¿Qué es eso? Digo, esta noche. ¿Tiene que ser tan brillante? Oh, ¿te desperté? Es tan molesto. Ok, de vuelta a dormir. Es todo. Debo arreglar esto. ¿Qué estás haciendo? Es medianoche. Hola, ayúdame. ¿Llamaste? Quiero cortinas. Maravilloso. Tengo algunas muestras preciosas por aquí. Me gusta esta. Muy bien, tomemos medidas. Es hora de trabajar. No tomará mucho tiempo. Bien, estoy tan cansada. Oye, cuidado. Todo listo. ¿Qué opinas? Gran trabajo. Te ganaste esto. ¿Es todo? Qué graciosa. Como sea. Toma. Fue un placer. Fue un placer. Neña. Al fin puedo dormir. Ya lo veremos. Guau, son buenas cortinas. Oh, hola. Otra víctima. Vamos. Intento dormir. Mira esas cortinas. Es una buena idea. Pero yo no tengo nada así de elegante. ¿Qué voy a hacer? Me vendría bien esta manta. Pongo la manta en una superficie plana. Luego la doblo sobre un borde. Sigo doblándola sobre sí misma. Y hago las capas. Ok, pellizcaré al centro. Debo hacer un hoyo en la tela. Qué lindo. Ahora debo unirlo. Paso esta cuerda por el hoyo. Y la fijo por el otro lado. Luego abro mi tela. Creo que ya está. A colgarla. Debería bloquear la luz. Espera. Oye, eso no es justo. Oh, bueno. Buen día. No puedo dejar este libro. Es una gran historia. Guau, es tan bueno. Me aburro. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Ah! Mira eso. Guau. Hola. Quiero hacer un pedido. ¡Qué gran servicio! Aquí tienes. Es lo que quería. Es perfecto. ¿Qué es eso? No importa. Ya quiero usarlo. Tengo mi propia discoteca privada. Muy lindo, ¿no? Guau. Es genial. Vaya, mira eso. ¿Puedo ir a tu fiesta? Ah, no. Guau. Pero eso es cruel. Aguarda. No funciona. Oh, ya sé. Oye, tengo esto. Será mágico. Quito la tapa de un cartón de leche. Luego corto estrellas y forro el interior con papel. Un poco de pintura y listo. Solo debo llevar mis mejores pasos de baile. ¿Qué piensan? Hasta tengo una lámpara. Pongo el cartón en la bombilla y podremos festejar. Guau. Vamos. ¡Es genial! ¡Me encanta! ¡Es tan lindo! Vaya. Se ve bien. Ashley, ¿qué haces? Shh. Intento concentrarme. Esto es difícil. ¡Ja! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Perdí! ¿Qué ocurre? Oh, bueno. Aunque parece divertido. Ojalá pudiera jugar. Ashley, ¿podría intentarlo? ¿Tú? ¿En serio? No. Debí imaginarlo. Bueno. ¡Wow! ¡Guau! Eso duele. ¿Podrías bajarle? ¡Oh! Jennifer, llama. ¡Oh! ¡Ey, chica! Es mi oportunidad. Entrené para esto. Sé sigilosa. ¡Lo tengo! Debo ser rápida. Trazo la forma del control. Eso se ve bien. Ya no lo necesito. El crimen perfecto. Ok, devuelta a mi juego. No sospecha nada. Ahora terminar esto. Empiezo por cortarlo. Cortar el cartón en cuartos lo hace más fácil. Ya no hacen falta. Agrego pegamento por el borde. Ahora pego esta tira de cartón flexible. La presiono sobre el pegamento. Luego doblo y doy forma en su posición. Ahora pongo otra plantilla encima. Se ve bien, pero no está terminado. Ahora está listo. Finalmente soy una gamer. ¡Wow! ¡Esto es genial! Solo hacía falta mi imaginación. ¡Qué juego! ¡Estuvo cerca! ¡Vamos! ¿Qué haces? Solo es cartón. Pero al menos es feliz. ¡Sí! ¡Gané! ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Buen trabajo! Ok, probemos de nuevo. Oye, ¿esa es Chris? ¡Vaya, está en Italia! ¡Y se ve bien! Debería publicar mis propias fotos. Tal vez le gusten. Debo tomar mi lado bueno. ¡Me veré tan linda! Bien, echemos un vistazo. ¿Cómo? Me veo bien. Pero el fondo... No puedo publicar esto. Mejor otro ángulo. No. No. ¡Oh, ya sé! Haré una llamada rápida. Hola. Mis selfies son horribles. ¡Más algo! Hasta pronto. ¿Qué está haciendo ahora? ¡Y a esperar! ¡Oh! Eso fue pesado. ¡Wow! Eso es todo. Listo. Ahora apaga. ¡Que te diviertas! Es justo lo que deseaba. ¡Wow! ¡Es perfecto! Siempre quise viajar. Hay tantas opciones. ¡Oh! ¡Pisa! ¡Sonríe! ¡Se ven increíbles! ¡Wow! ¡Mira cuántos me gusta! ¡Soy tan popular! Ella es afortunada. Yo también quiero hacer eso. Tengo una idea. Puedo usar este cartón. Puedo ver el mundo sin salir de mi cuarto. ¡Hacer creativa! Primero hago un marco. Luego lo corto. Pego el marco al cartón. Presiono hacia abajo para que esté bien seguro. Corto una pequeña tira de cartón. Y la cubro con pegamento. Y la pego horizontalmente al marco. Pego otra tira en vertical. Es como un marco de ventana. También hice persianas. Ahora a colgarlo en la pared. Este es el lugar perfecto. ¡Ah, París! Prefiero las montañas. ¡Oh, qué tal Italia! Tomaré una foto rápida. ¡Wow! ¡Se ven geniales! ¡Rápido, adivina! ¿Será rosa o verde? ¡Aquí va! Es hora de descubrir la verdad. ¡Increíble! Mira qué color tan espectacular. ¡Soy asombrosa! ¡Uf! ¡Qué demonios! ¡Oh! Estoy tratando de dormir. ¡Uf! Estaba feliz, pero ahora estoy enojada. ¿Por qué tienes que ser tan mala? ¿Me acabas de golpear con ese pulpo de peluche? ¡Eso es todo! ¡Mi paciencia llega hasta aquí! ¡Oh, sí! Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? ¡Es hora de la batalla! ¡Vamos, anda! Necesito un arma. ¡Tía! ¿Crees que ese flotador de piscina tiene una oportunidad contra mí? ¡De ningún modo! ¡Pues te equivocas! ¡Me estoy defendiendo! ¡Es genial! ¡Te bloqueo y te esquivo! ¿Cómo es que es tan buena con ese tonto flotador? Oye, ¿qué hay de esto en su lugar? ¿Pelea de almohadas? ¿Qué dices? Mi almohada de sandía definitivamente puede derribarte. Todavía estoy sin aliento. Esto es duro. ¡No! ¿Acaso acabo de perder? ¡Sí, lo hiciste! Te dije que lo harías y aún no he terminado contigo. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres decir con este slime que tengo aquí mismo? ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Bomba de slime! ¡Caray! ¡Le erré! ¡Oh! Mmm... ¡Ups! ¿Acabas de tirarme un slime? ¡Mira lo que le hiciste a la pared! ¡Oh, Dios mío! ¿Esto siquiera va a salir? Quizá... Oh, tal vez no. Oh, ¿te estás tomando el pelo? Están arrancando la pared. No sé si la cinta ayudará. Quizá el pegamento. Sí, eso no se ve bien. Sí, tienes razón. Es realmente feo y obvio. Espera, el flotador. Mira este increíble arco iris de flotadores. Es hora de agregar algunas luces de LED. Las deslizaré junto dentro de los flotadores. Cortamos los tubos por la mitad a lo largo, así que esto debería encajar sin problema. A continuación necesitamos algunas nubes para hacer esto más bonito. ¡Oh, tan suave y esponjoso! ¡Oh, Dios mío, mira! ¡Oh, mírense ustedes dos llevándose bien! ¡Me hace feliz verlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira ese hermoso arco iris en la pared! ¡Mis niñas son tan inteligentes! Este libro es bastante bueno. Cambiaré la página. Está bien, cerdito. En el camión vas. ¡Oh, es tan linda cuando juega con sus juguetes! ¡Pip, pip! Estamos llegando. ¡Vamos, bebé y conejito! ¡Brum! ¡Ay! ¡Aushi! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás llorando? ¡Oh, ven aquí! ¡Puedes decirle a mami lo que pasa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¿Eso ayudé en algo? ¡Mi pobre bebé! ¡Y sus pobres rodillas! ¡Debe haber algo que pueda hacer! ¡Espera un momento! ¡Sé lo que puedo hacer para ayudar a mi pequeña! ¡Quédate ahí mismo! ¡Mami tiene un plan! ¿Sí, hola? ¿Se puede entregar hoy? ¡Sí! ¡Hola! ¿Tú ordenaste la alfombra? ¡La desplegaré aquí mismo! ¡Hurra! ¡Esto parece divertido! ¡Uh! ¡Vamos, camión! ¡Oh, mírala jugar en sus rodillas ahora! ¡Es tan linda! ¡Oh! ¡Oh, realmente te distrajiste! ¡Pero necesita el pago por esta alfombra! ¡Oh, cierto! ¡Por supuesto, el pago! ¡Aquí tienes! ¡Esto debería ser suficiente, ¿verdad? ¡Espera! ¡Habla en serio! ¡Esta alfombra cuesta 100 dólares! ¡Vaya! ¡Ya veo! ¿Puedes hacer una excepción? ¡Ay, caray! ¡Eso fue un fracaso! ¡Mi pobre bebé se ve tan triste! ¡Espera un segundo! ¡Creo que esa es la solución! ¡Bien ven con mamá flotador! ¡Tenemos trabajo que hacer! Usaré este cuchillo para cortar los flotadores por la mitad de esta manera. Quiero cortarlo por la mitad y dejarlo lo más recto posible. Aquí vamos. Ahora puedo separar estas dos mitades y ahora haré cortes aquí en los extremos. En ambas mitades de los flotadores. Así está bien. Y ahora algunos cortes más. Solo tengo que cortar piezas del mismo tamaño de todo el flotador. ¡Se ve muy bien! Voy a alinearlos. Y he terminado. Cariño, mami hizo algo para ti. Creo que realmente te va a encantar. ¿Ah? ¿Me hiciste algo? ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Vamos, oso y conejito! ¡Tenemos que jugar! ¡Mami! ¡Eres la mejor, mami! ¡Es hora de que cantes tu canción, oso! Los árboles no deberían cantar canciones. ¡Oh! ¿Es hora de levantarse ya? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya pasó la hora de despertar! ¡Voy a llegar tarde! ¡Fuera de mi camino! No pienses. Solo toma algo y póntelo. Sí, esto funciona. Guardaré mi bata e iré a la cómoda. Ok, ok. Maquillaje y cabello. Lo dejaré suelto. Así está bien. Y ahora el polvo. Bien, eso es suficiente. Solo necesito mis joyas ahora. No solo estoy lista para salir, sino que me veo bien. Espera. Todavía tengo los pies descalzos. Eso no está bien. ¿Por qué este cajón es tan desordenado? Oh, aquí hay un calcetín naranja. Parece que hace juego. Bien, eso funciona muy bien. Solo falta encontrar el otro. No, ese no es. Es rojo. ¿Azul? ¿Amarillo? ¿Otro azul? Oh, ¿dónde demonios está? Necesito ese calcetín naranja. Tiene que estar aquí en alguna parte. ¿Por qué tengo tantos calcetines y sin sus pares? ¿Qué demonios? Este es el último calcetín. Oh, bien. Supongo que este es el otro que usaré. ¿Queda bien? Siempre llega tarde y me hace esperar. ¿Por qué te tomó tanto tiempo? Tuve un pequeño problema. Un problema de calcetines. ¿Qué diablos es un problema de calcetines? Oh, ya veo. Bien, te ayudaré con esto. Volvamos adentro. Ok, vamos a necesitar una tira de fieltro. Y por supuesto, la práctica pistola de pegamento caliente. Tres rayas en los bordes deberían ser suficiente y luego agregaré el fieltro amarillo encima y ahora más pegamento. Dos líneas alcanzarán. Y ahora otra vez el fieltro verde. Seguiré agregando más y más capas de fieltro, alternando los colores. Ahora puedo separarlos y tará. Mira, ¿ves? Ahora tus calcetines están organizados. No tienes que preocuparte por perder uno. Sí, eres la mejor. Déjame ponerme esto. Muchas gracias. Eres una gran mejor amiga. ¡Vamos! Ahora asegúrate de recordar llamarme regularmente. Y lo más importante, esta planta también necesitará riego regular. Así que tómala y toma esta jarra de riego y manténla viva. ¡Adiós! Oh, vaya. Odio cuidar plantas. Bueno, podrías venir conmigo. Vámonos, plantita. Realmente no entiendo por qué se preocupa tanto por esta planta. Oh, finalmente puedo tocar mi guitarra tan fuerte como quiera. Me lo pasaré genial mientras ella está de viaje. ¡Uh! Aquí voy. Es hora de rockear. Hora de jugar algunos juegos. Estoy súper emocionada por ir a la cama ahora. Ah, los entrenamientos matutinos son los mejores. Me preparan para el día. ¡Excelente! Y ahora es hora de ir a la escuela. Voy a terminar mi tarea ahora mismo. De esa manera no tengo que preocuparme. Deshazte de esos dinosaurios. ¡Oh! Voy a llegar tarde a la clase. Tengo que correr. Este juego se está volviendo un poco aburrido. Oh, eso es todo. Se acabó. Hmm. Siento que me estoy olvidando de algo. Espera un segundo. ¿Qué día es hoy? ¡Mamá vuelve a casa hoy! ¡Oh, no! ¡Sí había algo que estaba olvidando! ¡Se ve terrible! ¿Qué voy a hacer? Bueno, tal vez debería intentar regarla y ver qué pasa. Oh, ni siquiera hay agua aquí. ¡Soy terrible! Tal vez debería intentar regarla con un refresco en su lugar. ¿Podría eso funcionar? No, mejor no. Probablemente no mejorará las cosas. Oye, ¿eso podría funcionar? ¡Mi humedante! ¡Vamos, planta! ¡Bebe y rápido! ¿Está funcionando? No creo. Oye, espera un segundo. Tal vez podría hacer algo. Muy bien. Voy a voltear esta maceta boca abajo. Y luego voy a llenar esto con un poco de pintura blanca y un poco de naranja. A continuación azul y luego rosa. Y terminaré con un poco de pintura amarilla también. Ahora verteré la pintura sobre la maceta. Aunque hay que tener cuidado. Oh, mira, aquí viene más pintura rosa. Aquí vamos. Se ha terminado toda la pintura y se ha secado en la maceta. Es hora del flotador. Necesitaré un cuchillo para cortarlo. Listo. He hecho los cortes que necesitaba. Y ahora quitaré lo que sobra. Está empezando a tomar forma. Parece una planta. Muy bien, ya está. Ahora añadiré un poco de pintura. Esta pintura verde realmente ayudará a que cobre vida. Es un buen juego de palabras. ¿Se ve tan bien? Y luego para que parezca real, aquí también hay algunas espinas. Los pondré con una estaca en la maceta. Se ven increíbles. Mamá, estoy tan contenta de que hayas vuelto de tu viaje. ¿Fue divertido? Lo fue y te extrañé. ¿Cómo estás? Bien. Y he estado regando las plantas como me pediste. Wow, parece que hiciste un gran trabajo, pero no recuerdo haberte dejado cactus. Bueno, ya me conoces. Soy confiable para el cuidado de las plantas. Qué bueno escuchar eso porque te compré un regalo. Oh, una plantita solo para mí. Gracias. Hola, chicos. Soy Luna. Es hora de otra transmisión en vivo. Esta es mi escuela. Dejen pasar al chico, apuesto. Es broma. Solo soy yo. Vaya. Voy a mostrarle un día en mi vida. Esta es mi oportunidad. Necesito lucir lo mejor posible. Nada puede arruinar este momento. Luna, lo siento. Mi mochila. ¿Por qué estamos gritando? Tengo que arreglar esto. Dame un segundo. Pegaré esto aquí. Un pequeño corte ahí. Y te hice una mochila nueva. Espero que te guste. Wow, me encanta. Chicos, tienen que ver esto. Es la mochila más bonita del mundo. Saluden a Brian. Será mejor que vaya a clase. Nos vemos, Brian. Oh, no. Espera. Luna. Otro día, otro dólar. Pero alguien tiene que hacerlo. ¿Esto funciona? Ah, ¿qué es ese ruido? Esto es muy divertido. Ah, bienvenido a mi tienda de juguetes. Echa un vistazo. Eh, ¿no es esta la sala de juegos? Wow, miren eso. Hay tantos juguetes. Todos mis sueños se están haciendo realidad. ¿Por dónde empiezo? ¡Día de compras! Tomaré esto y esto. Eso es todo. Te cobraré todo. Tienes gustos caros. No me gusta cómo suena eso. Será un millón de dólares. Es una gana. Son muchos ceros. Tal vez tenga que bajar mis precios. No hay problema. ¿Qué te parece esto? ¿Mejor así? Eso me gusta más. Me lo puedo permitir. ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Cómo? ¡No! Solo aceptamos efectivo. ¿Lo ves? Hay un letrero. No hay problema. Usaré el cajero automático. No mires mi código. Es un secreto. Espera un momento. Esto no llevará mucho tiempo. También necesitaré algunas monedas. Ah, eso debería ser suficiente. Estos juguetes serán míos. Aquí tienes. ¡Ojo! ¡Guau! Eso fue genial. ¿Cómo lo hiciste? Ven aquí y te lo diré. Todo lo que necesitas es cartón. Primero dibujaré las ranuras. Luego las recortaré. Ahora necesito un pequeño cuadrado de cartón. Le haré ranuras. Así. Aplicaré pegamento en los extremos. No demasiado. Lo pegaré sobre las ranuras. Mientras eso se seca. Ahora puedo hacer mi tarjeta de crédito. Colorearé un trozo. Un trozo de pomi blanco. Pegamento. Pondré una línea de pegamento aquí y luego podré sellar el tubo. Lo presionaré suavemente. A continuación lo pegaré al cartón. Pondré otro cuadrado aquí. Ahora necesito hacer una caja. Pegaré un trozo grande de cartón en un lado y pondré todo de pie. La siguiente pieza será reverso. Usaré pegamento para mantenerlo en su sitio. A continuación pondré un trozo de cartón en diagonal. Ya puedo añadir la cara final. Voy a enrollar dinero y lo pondré en las ranuras. Las monedas van en el tubo. Cuando la tarjeta entre en la ranura empuja el dinero hacia afuera así. Solo tengo que decorarlo. Increíble, ¿no? Mantiene todo mi dinero a salvo. Quiero probarlo. Puedes trabajar en la tienda. Y me llevaré esto. Nos vemos. ¿Qué? Oye. Llegó la hora. ¡Sin piedad! ¿Es lo mejor que tienes? ¡Toma eso! ¡Oh! ¿Cómo perdiste? ¡Ataquen! ¡Ya te tengo! ¡Ah! ¡No lo hagas! ¡Oh, oh! Me quedé sin agua. ¿Ah? ¿A dónde se fue? Solo hay una solución. ¡En guardia! He estado practicando. Mira estos movimientos. ¡Hagámoslo! ¡Nunca me vencerás! ¡Aaah! ¡Aquí voy! ¡Aaah! ¡Debo esquivarlo! ¡Uf! Estuvo cerca. Necesito un escudo. ¡Ja, ja, ja, no hay escapatoria. ¡Ya te tengo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡La maceta! ¿Qué has hecho? ¡Fue un accidente! ¡Mamá se va a enfadar mucho. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Espera, tengo una idea. Primero necesito una tira de cartón. Ahora tomaré una esponja. He empapado la esponja en agua. La pasaré sobre el cartón. Quiero mojarlo bien. Se ve muy bien. Ahora puedo despegar la capa superior. A continuación tomaré una lata de aluminio. Lo pondré sobre el cartón. Luego lo enrollaré. Es hora de pintarlo. Puedo dejarlo aún mejor. Ataré una cuerda a su alrededor. Es una maceta brillante y colorida. ¡Guau! ¡Es asombrosa! Ahora terminemos nuestra batalla. ¡Vuelve aquí! ¡Uh! ¡Hola! ¿Sí? ¿Le gusta lo que huele? ¡Un sándwich! ¡Quiero uno! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Dinero! ¡Sí! ¡Esta cantidad! ¡Tómenlo! ¡Quiero un sándwich, por favor! Con gusto. Será el mejor que probará en su vida. Le daré de lo bueno. Y con tocino extra. ¡Miren esta belleza! ¡Disfrútenlo! ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Qué? ¡Te transformaste en un robot! ¿Los robots comen sándwiches? ¡Asombroso! Ya comienza a parecer una fiesta. Y pensar que lo hice yo solo. ¡Piu! Espero que a Madison le guste. Solo falta envolver su regalo. Y parece hecho por un profesional. ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Aquí viene! ¿Dónde puedo esconderlo? No lo verá aquí o sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Tienes un año más! ¡Y es hora de celebrar! ¡Uh-huh! ¡Oh, no! ¡Su regalo! ¡Eso no sonó bien! ¿Y mi regalo? ¡Ah! ¡Cierra los ojos, sí! ¿Qué voy a hacer? ¿Quedó algo útil ahí? ¡Ya sé! Puedo hacer algo con esto. Pon pegamento en la base del cuadrado. Agrega otro cartón y repite el mismo paso. Necesito una pieza lateral. ¡Listo! Pondré más partes en el medio. Pega este palito. Y agrega esta parte. Ya puedes ponerlo de pie. Ahora crea varios iguales. ¡Hora de los dulces! Elegiré los favoritos de Madison. ¡Esto le encantará! ¡Es el regalo perfecto! ¡Abre los ojos! ¡Te deseo un dulce cumpleaños, cielo! ¡No puedo creerlo! ¡Quiero ositos de goma! ¡Genial! ¡Los rojos son mis favoritos! ¡Es el mejor regalo jamás! ¡Pasemos al chocolate! ¡Me encanta! ¡Te ayudaré con esos de ahí! ¡Dime cuándo parar! ¡Vaya! ¿Son para mí? ¡Dulces para mí! ¡Dulce niña! ¡Que llueva! ¡Llueven monedas, amigos! ¡Oh, sí! ¡Tengo mucho dinero! ¡Parece que hay que limpiar! ¡La ayudaré, señorita! ¡Oh, no tire más monedas, por favor! ¡Ah, no! ¡Nadie me dice qué hacer! ¡Cielo santo! ¡Ya fue suficiente, Madison! ¡Vuelva aquí! ¡Ah! ¡Que téngase! ¡Estoy viejo para esto! ¡Oh, es una pena que seas tan viejo! ¿Qué hice para merecer esto? ¡Oh! ¡Esperen! ¡Ya sé cómo detenerla! ¡Sólo necesito cartón! Pon dos palitos en medio del cuadrado Y agrégales unos resortes Ahora coloco una pieza como esta Necesito un par de cosas más ¡Qué ojos tan graciosos! Un poco de color siempre ayuda ¿Quieres ver lo que hice? ¡Es bonito, ¿no? ¡Mire y aprenda! ¿Tienes hambre, amiguito? ¡A comer! ¿Qué? ¡Déjame probar! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Así es! ¡Miren quién junta monedas ahora! Es más divertido así, ¿no? ¡Sí! ¡Tiene mucha hambre! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aquí tiene! ¡Muy bien, niños! ¿Quién quiere ayudarme? ¡Déjenme ver! ¿Qué? ¿Soy el único que vino? ¡No hay nadie más! ¡Muy bien! ¡Tú! ¡Por supuesto! ¡Sé que lo harás muy bien! ¡Daré lo mejor de mí! ¡Es lo único que pido! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Es... eh... ¡interesante! Pero no te preocupes, solo haré unos ajustes! ¡Bien! ¡Inténtalo de nuevo! ¡De acuerdo! ¡No entiendo cuál es el problema! ¡Sólo debo seguir estas guías! ¡Esa A será toda mía! ¡El 4 está listo! ¡Falta el 5! ¡Parece que ya terminé! ¡Ups! ¡Un pequeño error! ¡Tarán! ¡Oh, cielos! ¡Odio hacer esto, pero... ¡Tal vez pueda reconsiderarlo! ¡Aquí tiene! ¿Bueno? ¡Intentémoslo una vez más! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Creo que encontré la solución! ¡No necesito esto! ¡Pero esto servirá! ¡Sí! ¡Comienza con un rectángulo grande! ¡Y dibuja números de un lado! ¡Muy bien! ¡Regrese! ¡Usa esto! ¡Yo no necesito eso! ¡Ah! ¡Casi olvido un detalle! ¡Agreguémosle brillo! ¡Mira cómo caen! ¡Así obtendremos unos lindos números! ¿Lo ves? ¡Vaya! ¡Aprecia ese detalle! ¡Intentémoslo una vez más! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Hora de la magia! ¡Soy muy preciso! ¿No crees? ¡Y tenemos el stencil! ¡Miren nada más! ¡A eso llamo números! ¡Ya sabes lo que significa! ¡Una A más! ¡Así es! ¡Quiero un aplauso! ¡Vaya! ¡Tenía mucha hambre! ¡Oh bueno! ¡Terminé! ¡Mmm! ¡Debería limpiarlos! ¡Vamos! ¡No procrastines! ¡Cariño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡Es hora de lavar! ¡Olvídalo! ¡Ya hice mis quehaceres! ¿Lo ves? ¡Uf! ¡Es tu turno, papá! ¡Déjenme pensar! ¿Saben qué? ¡Ese cartón salvará el día! ¡Tengo una gran idea! Corta estas piezas y pasa pegamento por el borde. Solo pega las piezas. Cuando termines, pega un gancho de ropa aquí abajo. Y agrega estos carteles. ¡Todo listo, amigos! ¿Qué te parece si jugamos al pinball? ¡Genial! ¡El perdedor lavará los platos! ¡Muy bien! ¡Vas a caer! ¿Por qué no vas primero, Mavison? ¡Ya! ¡Oh! ¡Esquiva los obstáculos! ¡Ya casi! ¡Veinte puntos, sí! ¡Muy bien! ¡Es mi turno! ¡Ja! ¡Oh, no! Parece que tú lavarás esta vez. ¡Mejor suerte la próxima! ¿Qué tal todo, papá? ¿Hay lugar para uno más? ¡Gracias! ¡Binball! ¿Qué estaba pensando? ¡Ah! ¡Hora de dormir! Estoy muy cansado. ¿Listas para un poco de ruido? ¡Voy a reventar tus tímpanos! ¡Madison! ¡No son horas para rock and roll! ¡Mira lo que aprendí! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Necesito dormir! ¡Uf! ¡De acuerdo! ¡Tocaré más despacio! ¡Uf! ¡Será una larga noche! ¡Woohoo! ¡Esta es para mis fanáticos! ¡Sí! ¡Oh, ho! ¡Ah! ¡Suficiente! ¿Esa es la caja de la guitarra? ¡Es la respuesta a mis plegarias! ¡Por fin podré dormir! ¡Conoce a mi guitarra de cartón! ¿Ves este lápiz? ¡Lo cortaré en dos! ¡Ponlo aquí! ¡Haz unos cuantos agujeros en el cartón! ¡Usa cuerdas para crear! ¡Bueno, cuerdas! ¡Entren ahí! ¡Pégalas para que no se muevan! ¡Pon pegamento en la parte de atrás! ¡Terminé! ¡Parece de verdad cierto! ¡Espero que funcione! ¡Te cambio esto por esto! ¡Fue más fácil de lo que esperaba! ¡Por fin! ¡Buenas noches, pequeña rockera! Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos divertidos como este. ¡Te amo, señor unicornio! ¡Hola, cariño! ¡Hora de ir a la cama! ¡Vamos! ¡Pero mamá, los unicornios! ¡Nada de excusas! ¡Es tarde! ¡De acuerdo! ¡Me llevaré tu cuerno de unicornio! ¡No! ¡Está bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mami! ¡Oh, la oscuridad! ¡Aquí es donde viven los monstruos! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Estaba oscuro y creo que vi un monstruo. No te preocupes, mami está aquí. Bebe un poco de leche. Te dará sueño. Gracias, mami. ¡Eres tan dulce! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Sálvame, señor unicornio! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Esperen! ¡Esto me da una gran idea! ¡Apoya un plástico transparente sobre un dibujo! Usaremos un unicornio porque son bonitos. Dibuja el unicornio en el plástico. Debería ser fácil de copiar. No hace falta que seas un artista profesional. Una vez que termines, deshazte del papel. Dibuja una línea en el cartón y córtalo. Pega el plástico en la caja con cinta. ¡Asegúrate de que no se mueva! Ahora toma una linterna y ponla en la caja. Cierra la caja. Hora de decorar. Agrega pintura fosforescente a una pintura blanca. ¿Alguien quiere huevos? Mezcla bien las pinturas. Apaga las luces. ¡Hora de ponernos artísticos! Será una gran pintura y una gran luz. Tómate tu tiempo. Debe quedar perfecta. La proyección lo hace mucho más fácil. ¡Se ve bien! Tal vez debería comenzar a pintar. Creo que terminé. Ya no necesito esto. ¿Qué opinas? ¡Guau! ¡Me encanta, mami! Miré a dormir. Estoy cansada. ¡Qué unicornio tan bonito! ¡Hagamos una fiesta, chicas! ¡Selfie! ¡Oye! ¡Abre! ¿O has oído algo? ¿Quién podría hacer? ¡Oh, hola! ¿Qué está pasando aquí? Niñas molestas y su música moderna. ¡Ah! Estoy tratando de dormir. ¿Qué? ¿Quién invitó a una abuelita? ¿Abuelita? ¿Cómo te atreves? Te lo mostraré. ¿Puede una abuelita hacer eso? ¡Ah! ¡Qué subidón! Eso se sintió bien. ¡Oh! ¿Qué? Eso fue innecesario. ¿Viste eso? ¿Y ahora qué hacemos? Solo míralo. Podemos usar esto. Esa abuelita estaba enojada. ¿Alguien sabe hacer beatbox? Esta fiesta se acabó. ¡Vamos, chicas! ¡Pero! ¡Pero! ¡Esto es lo peor! Al menos aún tengo los bocadillos y las bebidas. ¡Y son todos míos! Mmm... Esto me da una idea. Necesito un tubo largo de cartón. Este es el tamaño perfecto. A continuación, necesito mi teléfono. Trazaré una línea en la parte interior. Es todo lo que necesito. Ahora lo recortaré. Definitivamente necesito una mano de pintura. Me encanta este morado. Cubriré el tubo con este color. Una vez seco, necesito dos vasos. Le hice agujeros. Los pondré en cada extremo del tubo. Así está. Listo. Es mi propio sistema de altavoces. Vamos a probarlo. Pondré mi teléfono en la ranura. Y luego pondré mi música a bailar. Así está mejor. ¡Gran fiesta, Grace! Creo que todo está listo. Oh, hola, Mimi. Por fin estás aquí. ¿En serio vives aquí? Oh, bueno. Hola. Siéntate. Ponte cómoda. Espero que te gusten las papitas. Me encantan. Ok, ok, gracias. Tengo hambre. Esto no funciona. Acabo de hacerme la manicura. No las alcanzo. Vamos, quiero esas papitas. Esto es tan frustrante. Ok, voy por ti. ¡Ay! Mi uña. Mi hermosa uña. Todo esto es culpa tuya. Oh, no tan rápido. Relájate. Creo que puedo arreglarlo. Y todo lo que necesito son estos posavasos. Bueno, trozos de cartón. Mira esto. Los pondré sobre la mesa. Necesitaré mi pistola de pegamento. Pasaré el pegamento por el borde del cartón. Solo necesito ponerlo sobre un lado. Entonces me quedaré con la otra pieza. Lo presionaré para asegurarme de que esté bien sujeto. Tengo otra pieza de la que tengo un círculo. Haré lo mismo con esto. Lo pegaré aquí. A continuación pegaré un trozo circular de cartón sobre un cuadrado. Lo pondré en el medio. Haré lo mismo en el otro lado. Ahora envolveré el cartón alrededor de los círculos. Usaré esta tira para sujetarlo. Eso parece seguro. De hecho, un agujero en cada extremo. Y lo atravesaré con un pincho de madera. Perfecto. Esto puede ir en mi caja. Hice un agujero en uno de los lados para sujetarlo. Me aseguraré de que gire. Ahora puedo completar la caja. Pondré un disco de cartón encima. Haré dos cajas más, pero no he terminado. Cortaré un trozo de cartón y le aplicaré pegamento. Esta va a ser mi base. Lo sostendré hasta que se pegue. Haré lo mismo en el otro lado. A continuación, introduce un trozo largo de cartón en la parte inferior. Ahora puedo adjuntar mis cajas. Las ordenaré a lo largo de la parte superior. Se ve bien. Tenemos un dispensador de papitas. ¡Guau! Eso se ve bien. Voy a probar esta. No funciona. ¿Me estás tomando el pelo? Déjame mostrarte. Gira el disco. Y las papitas caerán en el vaso. ¡Guau! ¡Es genial! Y no me rompí ni una uña. ¡Mi favorito! Se me ha abierto el apetito. Creo que me merezco un bocadillo. Mmm, son muy ricas. ¿Sabes qué? Esto no es tan malo. No, es increíble. Este dibujo tiene buena pinta. ¿Qué más puedo hacer? Jugaré con mis juguetes. ¡Rau, rau! ¡Toma esto! Me encantan los dinosaurios. Son geniales. Sería la mejor mascota. En fin, ¿dónde estaba? ¡Ah, sí! ¡Oh, miragre! Tiene una imaginación muy activa. Ojalá pudiera hacer algo por ella. Mmm, déjame pensar. Oh, le encantaría esto. Pero es demasiado caro. No me lo puedo permitir. ¿Qué voy a hacer? Espera un segundo. Tal vez pueda hacer algo en su lugar. Solo necesito cartón. Por suerte, tenemos mucho de eso. Empezaré con esta caja grande. Tomaré mis tijeras. Haré un corte diagonal a través de esta solapa. Bajaré a la esquina. Luego haré lo mismo en el lado opuesto. Entonces llega el momento de la fiel pistola de pegamento. Aplicaré pegamento a lo largo del borde. Pero no quiero hacer un lío. Ahora puedo pegar estas solapas. Haré un agujero aquí. Corté una segunda caja que pareciera la cabeza de un dinosaurio. Esto puede ir encima. Tengo que pintarlo. El verde es el color perfecto para un dinosaurio. Y la pintura en aerosol acelera muchas las cosas. Aún queda mucho por hacer. Pondré pegamento a lo largo de la cabeza. Se ve bien. Haré lo mismo en la parte trasera de la caja. Trabajaré desde arriba hasta abajo. Aquí es donde irá la cola. Ahora los toques finales. Pruébatelo, cariño. Oh, por Dios. Soy un dinosaurio. Oh, no te me acerques. Te atraparé. Es aterrador. Le vendría bien un día de spa. Pero, ¿qué se puede hacer? Y mira estas joyas. Recuerdo cuando solía tener diamantes y pulseras de oro. Las cosas han cambiado mucho. Yo creo que son lindas, mamá. Siempre te ves tan glamorosa. Eres muy amable, querida. Será mejor que me vaya. Adiós, Grace. Que tengas un buen día, mamá. Esta es mi oportunidad. Por fin puedo asaltar el joyero de mamá. ¡Guau, mira esto! Voy a parecer una modelo. ¿Qué más tiene? Mira estos pendientes y estos anillos. ¡Guau! Por fin en casa. Me siento tan mejor. ¿Mamá ya está en casa? Oh, oh. Esto no es bueno. Hola, Grace. Ya volví. No puedo esperar para relajarme. ¿Qué voy a hacer? Esto es un desastre. Me meteré en tantos problemas. ¡Vamos! Esto no funciona. Pausemos esto. Perfecto. ¡Guau! Oye, esto es genial. No pensé que funcionaría. Oh, mamá. ¡Yuju! Uf, no se da cuenta de que estoy aquí. Espera. Puedo usar este cartón. Es justo lo que necesito. Pondré mi mano sobre él. Luego dibujaré a su alrededor. Quiere el contorno de mi mano. Esto va a ser genial. Mamá estará muy impresionada. Bien, ya está hecha la primera parte. Ahora lo recortaré. Luego le pondré pegamento. Iré sobre la palma de la mano. Ahora es el momento de pintarlo. Este naranja es tan brillante. ¡Me encanta! Lo dejaré secar. Le haré una base con un trozo circular de cartón. Y este es el producto terminado. Dame cinco. Oh, me olvidé de mamá. No puedo quedarme así todo el día. Todavía tengo cosas que hacer. Tengo que irme. Con permiso. Voy pasando. Ups, casi se me olvida. Todas estas prisas me dieron hambre. Necesito un bocadillo. Y sé exactamente qué comer. Estoy segura que a mamá no le importará. Dame eso. De todas formas, estás a dieta, mamá. Estoy agotada. Volvamos a la normalidad. Hola, mamá. ¿Qué está pasando aquí? Mira mis collares. ¿Cómo pudiste? Que no cunte el pánico. Todo está bajo control. ¿Qué es eso? ¿Es para mis joyas? Es una buena idea. Pondré mis anillos aquí. Es genial. Mantendrá todo limpio y ordenado. No puedo creer que hayas hecho esto. Tienes mucho talento. Sí, lo sé. Quiero decir, te di una mano. ¿Entiendes? Te mereces un bocadillo. ¿Cómo pasó eso? Qué extraño. Gracias, mamá. Me encanta el chocolate. Es tan rico. Aquí tienes. Gracias, cariño. Dame un abrazo. Ah, estoy aburrida. Esto es importante. ¿Sony? Ah, sí, claro. Todos los días lo mismo. Ah, ¿qué está pasando? Oh, cierto. No está tan mal. La postura es muy importante. Al menos no soy la única. Esto es un poco humillante. Shh. Intento concentrarme. Es muy injusto. Ah, ¿mamá? ¿Qué sucede? Mira esto. ¿Me lo compras por fees? Ah, sí, seguro. ¡Guau! No puedo creerlo. Esto es para ti. Vaya, gracias, mamá. Ah, ¿qué es esto? ¿Un domo de nieve? ¿Qué esperas que haga con esto? ¿Qué? ¿No te gusta? Yo quería esto. ¿Por qué lo hizo? No me rendiré. Solo debo ser más convincente. La clave es la persistencia. Debo comer más fibra. Ah, ¿puedo ayudarte? Necesitas esto. Y yo necesito esto. ¿Es una broma? De acuerdo. Lo que hago por amor. Vaya, miren esta juguetería. Oh, tenemos clientes. Buscábamos esto. Mi hija no para de hablar de él. Dime que lo tienen. Claro, está por allá. ¿En serio? Vaya, y está de oferta. Es mi día de suerte. Esperen. No puede ser cierto. ¿Qué sucede? No, el juguete. Parece que se agotó. Si se duermen, pierden. Mejor suerte para la próxima. No, no lo entiendes. Lo necesito. Debo pensar en algo. Mmm, tal vez pueda usar ese cartón. Creo que sé qué hacer. Pegaré las piezas de esta manera. Quiero crear una caja. Los dulces saldrán por aquí. Ahora pondré palitos de madera. Pega todas estas capas de cartón. Pasaré un mondadientes aquí arriba. Después pondré bandas elásticas de cada lado. Ya puedes entrar. Justo sobre la parte del agujero. Pasaré las bandas por los palitos verticales y ahora el otro lado. Hora de los dulces. Cuando empuje el cartón, caerán por el agujero. Solo falta la parte de arriba. Debe estar pendiente. Pegaré el panel frontal. Y pondré este cubo sobre la caja. Solo falta una tapa. Lo llenaré con dulces. Son los favoritos de Sony. Le falta una cara. Debe verse chistoso. Funciona. ¿Qué opinas, Sony? Vaya, es una máquina casera. Presiona la nariz y mira lo que pasa. Oh, me encanta. Quiero más. Guarda algunos para mí. Ah, no prometo nada. Ah, mamá. ¿Y ahora qué? Mira esto. Lo quiero. Pero, pero, ¿para qué me molesto? Está atrasada con los pagos. Espere. Tengo algo de dinero. Ah, ¿acepta hilos? Si lo pone de esa manera. No, se acabó. Se irá de aquí. Que se aceptó hilos. Es un insulto. Tendrán que buscarse un nuevo hogar. Esto se venderá rápido. Adoro mi trabajo. Conversar con personas y todo eso. Ah, no recuerdo estos adornos. ¿Qué pasó aquí? ¿La casa está en venta? Ah, ¿nos van a desalojar? ¿Qué está pasando? No lo permitiré. Oh, tenemos mucha basura. Fiu. Muy bien, ¿qué sigue? Mamá, ¿qué es esto? Oh, ya lo viste. Debemos mudarnos. Esto apesta. Un momento. Creo que ya sé qué hacer. Solo necesito estas cajas. Pondré esta aquí. Necesito pegamento. Cubriré la parte de arriba con él. Y le pegaré una segunda caja. Ahora puedo acostarlas. Apilaré más cajas. Necesito un tubo de cartón. Pasaré pegamento por aquí. Con eso bastará. Pegaré el tubo a las cajas. Mmm, le falta algo. Ya sé. Este será el techo. Entra a la perfección. Solo falta decorarlo. Los detalles hacen la diferencia. Estas serán las tejas. Hice este limón con cartón. Y agregaré los pompones. Será más divertido. Quiero que sea colorido. Y el toque final. Mi propio puesto de limonada. Oh, casi lo olvido. Necesito limonada. Creo que eso es todo. Estoy muy satisfecha. Hora de cortar el listón. Lista para hacer negocios. Solo necesito clientes. ¡Qué calor! Hola, ¿me das un vaso? Justo lo que necesitaba. Por fin pudimos vernos. ¡Wow! Adoro la limonada. ¡Vamos! Queremos dos, por favor. Vamos, toma mi dinero. Largo de aquí. Dame, dame, dame. Vaya. Soy rica. Mamá, mira esto. Soy una emprendedora. Robar un banco no es un buen modelo de negocio. Ven, te mostraré. Abrí un puesto de limonada. Vaya, estoy orgullosa. Eres una genio. Espera. Ah, tienes más clientes. Hay suficiente para todos. Será un día agitado. ¿Quién sigue? Muy bien. ¿Quién puede hacer estos ejercicios? Yo. Yo. ¿Qué tal, Sonny? Sí, esperaba que dijera eso. Oh, qué alto. Toma la tiza. Tú puedes. No le fallaré. Me alegra escucharlo. Todo marcha bien. Muy bien. Terminé. ¿Qué es eso? Ah, maestra. ¿Es una broma? Es decir, tiene que serlo. No hay otra explicación. ¿Qué le parece? Ah, déjame ver. Bueno, es interesante. No sé qué es esto. Es un 4, claro. ¿Y qué hay de esto? ¿Algún problema? Es un 5. Sí, difícil saberlo. ¿Cómo puedo arreglarlo? Lo tengo. Primero necesito cartón. Dibujaré números en él. De esta manera. Y los cortaré. Los decoraré con estas cuentas. Así será más colorido. Justo lo que necesitamos. Un esténcil perfecto para números. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es una gran idea. Aquí tienes. Inténtalo. Lo apoyaré en la pizarra. Y usaré las siluetas para hacer los números. Y es mucho más fácil. Me hubiera venido bien antes. Sabía que funcionaría. Terminé. ¡Gran trabajo, Sony! Te mereces una A más. Estoy orgullosa de ti. Vaya, ¿de veras? ¡Guau! ¡Hurra! Es hora de ir a la escuela. Voy a dar un paseo en mochila. Aquí vamos. Estoy lista. ¡Papá! ¡Papá! Estoy lista para ir a la escuela. Bien. Aquí estoy. Vamos a levantarte. ¿Estás lista? ¡Agárrate fuerte! ¡Wii! Esto es tan divertido. Me encantan los paseos en mochila. Es un buen día, ¿no? Oh, espera. ¿Cómo terminamos aquí? Debo haber hecho un giro equivocado. Me gusta tu cabello. Cariño, mira lo que tengo para ti. Marcadores nuevos solo para ti. ¡Hurra! Gracias, mami. Me encantan los marcadores. Oh, dos verdes. Voy a empezar con este primero. Soy muy buena dibujando. Debería ganar un trofeo. Voy a usar todos los colores ahora. Oh, es como un arco iris. Me gustan los arco iris. Y ahora azul. Y puedo deletrear mi nombre con el rojo. Uh, ¿por qué hay tantas tapas? No las quiero. ¡Balala! Quitaré todas las tapas. Oye, ¿por qué este marcador no funciona? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! Mira, los marcadores están rotos. Arréglalos. ¿Qué? Pero son nuevos. Los acabo de comprar. Déjame ver. ¿Qué está pasando con estos marcadores? Está bien. Ven conmigo. Veré lo que puedo hacer. ¿Lo ves? Todos los marcadores están rotos. Oh, ya veo. Los dejaste todos destapados. Sin las tapas, los marcadores se secan. ¿Ves, Abba? Debes mantenerlos tapados cuando no los estés usando. Oh, ok. Mantén las tapas puestas. Mmm, vamos a ver. ¿Dónde están las otras tapas? Abba, ¿dónde las pusiste? Aquí hay una y aquí hay otra también. Están por todos lados. ¿Cómo hace una niña pequeña para hacer tanto desorden? ¡Qué bueno que es tan linda! Desearía que hubiera una manera de ayudarla a mantener todo ordenado. Oh, sí, la cinta. Tengo una idea. Aquí voy. Comenzaré con una buena tira de cinta y eso debería ser suficiente. Y luego necesitaré los marcadores, por supuesto. Los alinearé en la cinta. Así. Y luego puedo doblar el resto de la cinta. Esto va a funcionar muy bien, lo sé. Ok, cariño. Mira esto. Ahora no volverás a perder las tapas. ¡Hurra! Mira, los marcadores están funcionando de nuevo. Hice una flor morada y un corazón verde. Oh, eres una pequeña artista. Blum, blum. Blum. Sí. A ver, ¿tengo suficientes juguetes empacados? Oh, no. No puedo olvidar su sombrero y mi libro también. Y toallitas, por si se ensucia. Ya está lleno. Vamos, entra allí. Sé que puedes entrar. ¡Excelente! ¿Ahora qué? ¿Con qué está jugando? ¡Ja, ja! Oye, mami. Eso es mío. Vale. Déjame sacar ese juguete del contenedor. Y ahora que está vacío, puedo rellenarlo con algunas toallitas. Es un recipiente pequeño, pero las toallitas se pueden doblar. Aquí vamos. Eso debería ser suficiente. Y ahora ocupa mucho menos espacio. Oye, mamá. Mira lo que puedo hacer. Tengo cara de fritura. Sí, eso es muy inteligente. Buen trabajo. Sin embargo, espera un segundo. Déjame tomar mis toallitas. Esta es una de las cosas más inteligentes que he hecho en mucho tiempo. Aquí vamos. Mami solo quiere limpiarte un poco la cara. Listo, bonito y limpio. Ah, qué linda tarde. Oh, mí. Ah, cariño, mira, patos. Mamá, ¿qué hiciste? Me hiciste derramar la soba. Oh, mí. Bueno, no te preocupes por eso. Puedo arreglarlo. ¿Ves? Todavía tengo mis toallitas. Aquí vamos. Lo limpié todo. Tu camisa está bonita y limpia de nuevo. ¿Por qué no comes esta manzana en lugar de la soda? Oh, oh. Brr, brr, brr. Cuidado, estoy pasando. Rrruam. El camión te chocó. Rrruam. Cariño, ¿qué estás haciendo por allá? ¿Cariño? Oh, cariño. Mami te hizo una pregunta. Oh, mí. Tus manos están llenas de tierra. Qué bueno que tengo estas toallitas de nuevo. Déjame limpiarte las manos. Vas a necesitar un poco de esfuerzo. Aquí vamos. Ahora tienes las manos limpias. ¡Hurra! Gracias, mamá. Eres la mejor. Te amo. Veamos aquí. ¿A dónde van estos? Vaya. Oh, Dios mío. Mira todos esos cuchillos. No puedo tener esto aquí. ¿Y si de Angelito entra? Podría lastimarse con ellos. Oh, no, no, no. No puedo tener eso. Tengo que guardar todo esto bajo llave donde ella no pueda encontrarlo. Así está mucho mejor. Ahora estará a salvo. Bien, déjame recoger sus juguetes. Espera un segundo. Esta esquina es muy afilada. Es casi peor que esos cuchillos. Podría golpearla. Oh, no. No, sus preciosas rodillitas. No quiero que esta mesa la haga llorar. Oh, mío. Oh, no, no. De ninguna manera. No tendré semejante máquina peligrosa en mi casa. Ahí. Estas almohadas son suaves y protegerán las esquinas. Ya no son afiladas. Estará segura claramente. No te olvides de cerrar la puerta. ¡Ah! Espera. Los enchufes de la casa. ¡No! ¿Qué está haciendo? Se lastimará. ¡No, no, 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 no! ¡No, mi bebé! Alto ahí. Nunca metas nada en un toma corriente. Oh, mírate. Estás toda sucia. Toma, déjame limpiarte. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer contigo? Hmm. Oye, espera un segundo. La tapa de estas toallitas podría ser la solución. Sí, definitivamente. Solo necesito hacer algunas modificaciones. Aquí vamos. Puedo quitar la tapa y pegarla sobre el toma corriente. Ahora está cubierto. Eso debería mantener sus dedos alejados del enchufe. ¿Está bien? Sé buena mientras mami no está. Espera un segundo. ¡La plancha! Nunca voy a poder salir de la casa. ¡Hurra! Este es mi pop-it favorito. Me encantan las mariposas. Oh, Dios mío. Se está comportando como un angelito. Oh, hola. No te viste en años. ¿Cómo estás? Vamos, vamos a dar un paseo. Sí, lo estás haciendo. ¿Crees que podríamos caminar alrededor del mundo? Oh, mira, Dolly. Una piscina. Amo nadar. ¡Guau! Ah, ¿tienes sed? Deberías tomar un poco. Aquí, ¿cómo se siente? ¿Estás bien? Oh, no. ¿A dónde fue? Oh, ahí está. No puedo creer cuánto ha crecido desde la última vez que la vi. Dolly, esto ya no es muy divertido. Vaya, mira eso. Hay una pelota justo ahí. Oh, es una buena pelota. ¡Me encanta! Es roja y azul. Oye, vuelve aquí, pelota. Deja de rodar. Quiero jugar contigo. ¡Guau! Pelota, mira qué alta está esa palmera. Llega hasta el cielo. Es la mejor de todas. Palmera, palmera, apuesto a que puedo sacudirte. Es una broma. Estoy obsesionada con este libro. ¡Ah, espera! ¿Dónde fue? ¿Dónde está? No, no, no. Desapareció. No está por aquí. Aquí está su muñequita, pero ella la llevaba a todas partes. ¿Dónde está? Perdón. Hola. ¿Has visto a una niña por aquí? Se ve así. Es muy linda. Oh, lo sentimos mucho. No la hemos visto. ¿A dónde podría haber ido? Oh, mi teléfono. Hola. Sí, sí, Dios mío. Muchas gracias. Oh, ¿dónde está? Vaya, mi ángel. Mi amor. Mami te ha estado buscando por todas partes. Hola, mami. Oh, muchas gracias por traerla. ¿Cómo la encontraste? Oh, bueno. Ella tiene ese brazalete. Acabo de llamar al número. Oh, Dios mío. Olvidé que hice esa pulsera. Tomé un hilo de pescar y luego algunas cuencas. Corazones para que se viera bonito. Pero también mi número de teléfono. Finalmente su nombre también y luego más corazones. Muchas gracias por devolverme a Annie. Que tengas un buen día. Ahora dile adiós a tu héroe, Annie. Aquí tienes. Te he preparado un bocadillo rico y saludable. No, no quiero eso. Qué asco. Quiero una hamburguesa. Oh, bueno. No puedes comer eso. Tendrás que comer esto. Aquí tienes. Dale una oportunidad. Sé que te gustará. Dije que no. Quiero una hamburguesa. Bueno, eso ya lo veremos. Mira, aquí tiene la manzana. Aquí está. Abre de par en par y dale un mordisco. Vamos, cariño. Te encantan las manzanas. Son tus favoritas. Bien, bueno. ¿Qué tal esta deliciosa barra de chocolate? Aquí viene. Guau. Me encantan las barras de chocolate. Hurra, la quiero. Cada vez está más cerca. No, dije que nada de manzanas. Oh, bien. Intentemos esto. Mira a quién tengo, Annie. Así es. El señor Biarriton vino a visitarte. Aquí tienes. Ahora dale un fuerte abrazo. Perfecto. Está distraída. Voy a darle esto sin que lo note. Ah, no, no quiero eso. Nada de manzanas. Oh, realmente está poniendo a prueba mi paciencia con esto. Tiene que haber algo que pueda hacer. Mmm, ella dijo que quiere una hamburguesa. Lo tengo. De ninguna manera va a ser más astuta que yo esta vez. Es hora de empezar a hacerle una hamburguesa de frutas. La manzana será el pan, el kiwi, la lechuga, una rodaja de durazno para la carne y fresas y plátanos para los condimentos. Incluso puedo hacer papas fritas con manzana. Ahora, cariño, te hice una hamburguesa tal como querías. ¡Wow! Una hamburguesa solo para mí. Y patatas fritas también. Las papas fritas son mi comida favorita. ¡Hurra! Es hora de la hamburguesa. Deliciosa. Es la mejor hamburguesa de todas. Esa es mi niña. Para la diversión, osito. ¡Wii! ¡Puede saltar muy alto! ¡Oh, no! ¿Qué, qué he hecho? ¡Soy un monstruo! ¡Wow! ¡Aaah! ¿Anny? ¡Mamá! ¡Mira mi osito! No te preocupes. Sé lo que hay que hacer. Solo necesito cinta adhesiva transparente. Cortaré un pequeño trozo. Luego lo colorearé con un marcador rosa. Quiero pintarlo todo. A continuación, colocaré un popote en el centro. Ahora doblaré la cinta. Entonces soplaré por el popote. Una burbuja perfecta. Pellizcaré el extremo para sellarla. He hecho más burbujas de varios tamaños. Ahora puedo pegarlas. Utilizaré un corrector para dibujar sobre la cinta. Empezaré con un círculo grande. Luego lo rellenaré. A continuación dibujaré los ojos. Y luego la nariz y la boca. Esto va a ser tan lindo. Pondré orejas de papel encima. ¡Oh, solo míralo! Es tan suave y bonito. ¡Oh, Annie! Mira lo que tengo. ¡Wow! Es adorable. Solo quiero apretarlo. Adelante, pero no demasiado fuerte. ¡Uf! Eres mi mejor amigo. ¡Vamos, juguemos! Almuerzo. De acuerdo. Nos vemos pronto. Adiós. ¿Dónde está mi bolso? Pegaré el cartel aquí. ¡Ah! Mi negocio está abierto. ¡Oh, un cliente! ¡Hola, mami! ¡Ah! ¡Oh, hola, Chloe! Bienvenida a mi tienda. ¿Ves algo que te guste? No tengo tiempo para esto. ¿35 dólares por eso? No. No hay problema. Tengo muchas cosas más. ¿Qué pasa ahora? Un flamenco muy lindo. Es tentador. Pero no gracias, hija. Estoy tratando de encontrar mi bolso. Tengo justo lo que necesitas. Acaba de llegar hoy. ¿Mi bolso? Pásamelo. Te costará. No tengo dinero. Lo siento. Bueno, no puedes tenerlo. ¡Dinero! Pero está bien. Te seguiré el juego. Espera. Solo necesito tomar algo. ¡Oh, brillante! Eres tonta, mamá. Solo acepto dinero en efectivo. Tengo prisa, Chloe. ¿Qué voy a hacer? Espera un momento. Tengo una idea. Sí. Creo que esto funcionará. Necesitaré estos guantes y esta caja. Enseguida vuelvo. Empezaré cortando la caja en secciones. También necesitaré mi pistola de pegamento. Pasaré una fina línea de pegamento por esta parte. Con eso debería bastar. Luego lo pegaré al rectángulo grande. Lo presionaré asegurándome de que esté pegado. Luego haré lo mismo con el resto. Las secciones de los extremos tienen pequeñas ranuras. A continuación necesitaré una tira de papel. Lo enrollaré. Quiero mantenerla bien apretada. Dejaré un pequeño trozo suelto. Lo pasaré por una de las ranuras. Se ve bien. Pegaré alrededor del borde de este cuadro de cartón. Me alegro de llevar estos guantes. Lo pegaré en la parte superior de la caja. Es ligeramente más pequeño, pero todo eso forma parte del plan. Ahora la última pieza. Solo pegaré tres lados. Pondré esto en ángulo. Creo que quedó bien. Ahora toca decorarlo. Aplicaré pegamento alrededor de los lados. Luego lo cubriré con material negro. No quiero arrugas. Dejaré un poco de material extra para esta sección trasera. Entonces puedo añadir la parte blanca. Será una pantalla y un teclado. Mantendré los números uniformemente espaciados. Necesitaré una tarjeta de crédito. Uf, ha sido aceptada. El recibo sale por arriba. Espero que a Chloe le guste. Averiguémoslo. ¿Aceptas tarjeta ahora? ¡Guau, es asombroso! Todas las tiendas necesitan una máquina de tarjetas. ¡Mi negocio está creciendo! ¿Entonces puedo comprar la bolsa ahora? ¡Ah, claro! Esperaba que dijeras eso. Deslizaré la tarjeta aquí y yo completaré la venta. Es un placer hacer negocios contigo. Aquí tienes. Por fin, ahora puedo irme. ¿Qué fue eso? ¿Cómo ha llegado eso ahí abajo? ¡Oh! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Oye! ¿Qué se supone que haga ahora? Oferta y demanda, mamá. Mejor prepara tu tarjeta de crédito. ¡Rum, rum! ¡Criish! ¡Bip, bip! ¡Eso estuvo cerca! ¡Fuera del camino! ¡Voy pasando! ¡Nada de detenerme! ¡Shalalala! Aspiraré la habitación. Me siento tan viva. ¿Hay algo mejor que esto? ¡Chup, ti, du! Espera un momento. ¡Acelera! ¡Rum! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Cómo se ensucia tanto la casa? ¿Ah? La aspiradora no está succionando. ¿Qué le pasa a esto? No lo entiendo. No funciona. Esto es muy extraño. ¿Qué habrá pasado? Oh, debería haberlo imaginado. Hola, mamá. ¡Demos un paseo! ¿En serio, Chloe? Estoy tratando de limpiar. Esto pertenece a la basura. Siempre me arruinas la diversión. Pensándolo bien, es tan injusto. Espera, ¿por qué me miras así? Tengo una idea. Cortaré secciones de la caja de pizza. Luego tomaré mi pistola de pegamento. Empezaré con esta pieza. Pondré pegamento a lo largo del borde. Es suficiente. Ahora puedo pegarla a este rectángulo grande. Haré lo mismo con el otro lado. Hice una tira larga de cartón. Esto me permitirá doblarlo y darle forma. Usaré pegamento para mantenerlo en su lugar. Puedo dejar esto a un lado. Hice un agujero en una tapa de refresco. Lo atravesaré con dos popotes. Quiero que queden bien ajustados. No quiero que se suelten. Así que usaré pegamento para asegurarlos. Voy a ir alrededor de la parte exterior de la tapa. Hice un pequeño agujero en la parte superior del cartón. Los popotes pueden pasar por ahí y salir por este agujero. Después necesitaré más tapas de refresco. Empujaré una varilla de madera a través de un popote. El popote es ligeramente más pequeño que la varilla de madera. Las tapas de refresco pueden ir en cualquiera de los extremos. Luego usaré pegamento para mantenerlo todo unido. Vamos a probarlo. ¡Guau! Mira cómo va. Fijaré esto en la parte inferior del cartón. Añadiré algunos toques finales como luces y ventanas. Pondré un globo sobre la tapa del refresco. Inflaré el globo. Y es hora de probarlo. ¡Cuidado! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es genial! Sabía que te gustaría. Gracias, mamá. Ni lo menciones, cariño. No puedo esperar para probarlo. Creo que está listo. Enciendan los motores. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Es tan rápido! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Se va a estrellar! ¡Ups! Lo siento, mamá. Espero que tengas seguro. Debería haberlo pensado antes. ¡Hagámoslo! ¡Vamos! Esto es muy emocionante. ¡No voy a perder! Sigue adelante, mamá. Ser padre es duro. Lo sabemos. Pero estamos aquí para ayudar. Hemos pensado algunos trucos increíbles para hacerte la vida más fácil. No hace falta que nos des las gracias. Es lo que hacemos. Me encanta este tono de colorete. Oh, alguien me está llamando. Será mejor que atienda. ¿Hola? Oh, hola. ¿En serio? No puedo creerlo. Pop, pop, pop. Papá. Oh, mamá está hablando por teléfono. Quisiera hacer eso. Ja, no me digas. Tenías que estar allí. Ok, hablamos más tarde. Oh, eh. Hasta luego. Soy toda una adulta. Pero necesito un teléfono de verdad. No debería, pero no me puedo resistir. El crimen perfecto. Ahí está mi preciosa niña. Me atraparon. Retirada, retirada. No me voy a rendir. Debo ser silenciosa. Oh, necesitas un poco de polvo, Annie. Cosquillas, cosquillas. Oh, muy lindo, mamá. Ok, ahora sí. Oh, me estás dando un abrazo. Qué dulce. Necesitaba esto. Sí, eso es exactamente lo que estaba diciendo. Esto se está volviendo ridículo. Mamá tiene que prepararse. Nunca tendré ese teléfono. Se ve bien, pero será mejor que tome mis guantes. La distracción perfecta. Tengo que ser rápida. Deberíamos salir a comer. Aquí están. Se sienten tan suaves. A mí me parece bien. ¡Ups! ¿Annie? ¡No! ¡Te salvaré! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? Estoy tan decepcionada, Annie. Lo siento, mamá. No puedes jugar con mi teléfono. Espera. Quizá no tengas que hacerlo. Tengo una gran idea. Esta caja es justo lo que necesito. Es hora de ponerme manos a la obra. Voy a empezar con un pequeño cuadrado de cartón. Haré un boceto rápido. Será el contorno de un teléfono. Me siento tan artística. Ahora añadiré algunos detalles. Estas serán las teclas. Por ahora voy bien. Luego dibujaré la pantalla. A continuación haré lo mismo por aquí. Este será el otro lado del teléfono. Me alegro de tener una mano firme. Ahora tengo que cortarlo. Eso fue fácil. Le daré la vuelta a estas dos piezas. Necesitaré mi pistola de pegamento para la siguiente parte. Aplicaré pegamento alrededor del borde. No necesito mucho. Ahora tengo un trozo de cartón ondulado. Pegaré esto. Este será el costado del teléfono. Lo envolveré todo alrededor así. El otro trozo de cartón puede ir encima. Haré lo mismo con las demás secciones. Empieza a tomar forma. Tengo que unirlos. Tengo un pequeño soporte metálico. Esto hará el trabajo. Lo pegaré en el interior del cartón. Ayudará a cerrarlo. Como un teléfono de verdad. Ahora tengo que colorearlo. Para eso usaré un lápiz corrector. Luego rodearé el borde con un marcador rosa. Le daré la vuelta y haré lo mismo en el lado opuesto. Pero eso no es todo. Le pegaré a este lindo gatito. Hice un agujero donde estará la pantalla. Insertaré una foto dentro. Creo que ya está. Ya quiero mostrárselo a Annie. Mira lo que tengo. Oh, intentémoslo de nuevo. Hola, ¿quieres hablar con Annie? ¡Wow! No puedo creerlo. Es para ti. ¿Es en serio? ¡Wow! Esto es genial. Tengo que hacer una llamada importante. Será mejor que respondan. ¿Hola, Annie? No vas a creer el día que tuve. Te vas a reír. Cuéntamelo todo. Oh, pensé que las sirenas serían más divertidas. Mamá. Eso no suena bien. Ahí voy. ¿Chloe? ¿Qué pasó? Díselo a mamá. Estos juguetes son aburridos. Oh, espera ahí. ¿Ah? ¿Qué es esto? Pruébalo. Oh, se ve divertido. Ven aquí, patito. Mira todos estos colores. Podría acostumbrarme a esto. Eso debería mantenerlo ocupada. Y el pato va justo encima. ¿Eso fue todo? Mamá. ¿Es una broma? Solo quiero leer. ¿Y ahora qué? Terminé rompecabezas. ¡Wow! Eres una genio. Voy a buscar otra cosa. Aquí tienes. Diviértete y tómate tu tiempo. Oh, esto me gusta más. Tengo que hacer coincidir las imágenes. ¿Qué tan difícil puede ser? Oh, aburrido. ¡Mamá! Otra vez no. Oh, hola, Pikachu. ¿Cómo te va? ¿Qué? Mira, lo terminé. Tiene que haber algo con lo que puedas jugar. Veamos. Vamos, piensa. No, nada. ¿Qué vamos a hacer? Espera. Me pregunto si... Sí, creo que lo tengo. Esto lo resolverá todo. Espera ahí, cariño. Necesitaré un trozo de cartón. Y unas tijeras. Cortaré las esquinas. Quiero hacer las curvas. Perfecto. Ahora es el momento de ser creativa. Necesitaré un marcador para la siguiente parte. Dibujaré un pequeño cuadrado en el cartón. Luego lo dividiré en secciones. Estoy haciendo un patrón cuadriculado. Numeraré cada cuadrado. Ahora tengo que cortar la cuadrícula. Lo dejaré a un lado por ahora. Tengo una hoja de papel rosa. Usaré esto para colorear el cuadrado. Es tan colorido. Le daré la vuelta. Frotaré una barra de pegamento por detrás. Necesito que sea súper pegajoso. Este será mi marco. A continuación necesito una hoja de papel blanco. Dibujaré corazones en ella. Ahora dibujaré a Pikachu. No quiero cometer errores. Esto tiene que mantener entretenida a Chloe. Hay mucha presión. Lo colorearé rápidamente. No puedo olvidarme de Pikachu. Me gustaría tener mejillas. Son rosadas como esas. Es una obra de arte. Ahora volvamos a la cuadrícula. Le daré la vuelta. Le pondré pegamento. Ahora le pegaré mi dibujo. No quiero arrugas. Puedo cortarla en trozos. Es hora de ponerlo en el marco. Arreglaré las piezas así. Será un gran rompecabezas. Ok. Creo que está listo. A Chloe le encantará. Oh, casi lo olvido. Tengo que mover las piezas. Chloe, hice esto para ti. ¿Estás viendo esto, Pikachu? Es impresionante. ¿Qué? Uf. Creo que está funcionando. Decíame suerte. Esto parece complicado. Deslizaré este por aquí. Y luego moveré este. Tengo que concentrarme. Y yo tengo que relajarme. Espera. Quiero comprobar algo. Ah. Así está mejor. Esta es la última pieza. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Es en serio? ¿Qué? Mira esto. Ya lo terminaste. Estoy orgullosa de ti. Quiero hacerlo otra vez. Fue divertido. Date prisa, mamá. Hola. Sí. Quiero un diseñador para un nuevo espacio que tengo. Bien, calma. Dijo que vendría pronto. Oh, ahí está. Bien. Queremos que este espacio sea perfecto. Sí, ya veo. Este espacio es un lienzo en blanco para trabajar. Bien, mi diseño. ¿Qué te parece? Ay, Dios mío. Sí, es perfecto. Para nada. Eso no es lo que deseamos. Oh, ya veo. Bueno, también tengo otros diseños para que los veas. No, odio el azul. Es muy triste. Muy bien. ¿Qué tal algo más cítrico? Um, digo, creo que está bien. Sí, iremos con eso. Seguro estará bien. Ok, la factura del proyecto sería esta cantidad. No podemos pagar eso. O tal vez... No tenemos presupuesto. No. Bueno, el arte no es barato, queridas. Hasta luego. Como sea, lo haremos nosotras mismas. Vamos. ¿Ves? Ahora esto podemos manejarlo. Bueno, supongo. Hay muchas cosas aquí. Confía en mí. Solo hay que tener un buen ojo para lo correcto. Como ese busto. O ese farol. Oh, justo ahí. Es lo que hace falta. Vamos, dale dinero. Ok, de acuerdo. Tenga, señorita. Nuestro dinero. ¿Es broma? Eso no es suficiente para pagar lo que quieren. Um, falta más dinero. Ok, bien. Aquí está el resto. Eso bastará. Aquí tiene. Muchas gracias. Oye... ¿Qué? ¿Compramos toda la estantería? Ah, parece que sí. Oh, y no olvides tu otra compra. Oh, claro. Gracias. Y que tenga un buen día. Mira, tengo el colchón que compramos. Genial. Desenróllalo. Ah, sí. Bien. Aquí va. ¿Está bien? Le pondré una manta. Tengo esta amarilla aquí. Ya está. Acogedor. Pero no termino. Tomaré esta pistola de pegamento. Y hago una línea en la parte inferior del colchón. Solo un poco como esto por la esquina. Listo para la manta. La mantendrá en su sitio. ¿Qué tal? ¿No se ve bonito y cómodo? Guau, buen trabajo. Me impresionas. Pero ahora es mi turno. Mejor hasta un lado porque tengo más estantes que arreglar. ¿Preparada? Porque aquí está la siguiente. Y el último. Guau, perdí el equilibrio. Ah, sí. Una tapa. O bases, dependiendo. Ah, muy bien. Añadiré algunas de mis cosas. Voy a entrar. Tengo mis almohadas para aquí arriba. Y no olvido mi luz de flamingo. Hace que las cosas brillen. Y algunos de mis libros favoritos en este rincón. No olvido mis plantas. Me hacen feliz. Debo cuidar que estos cojines estén mullidos. Oye, creo que terminamos. Qué espacio tan acogedor y cómodo hicimos. Es genial. Ok, a guardar mi colección de discos. Ah, no hay espacio por aquí. Ni aquí. Ah, cubículos llenos. Ella acapará todo el espacio de guardado y no es justo. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Hay más espacio, claro, pero no más estantes. Bueno, veré que hay en la vieja habitación. Tal vez haya algo que pueda usar. Huh, ¿es una pila de viejas cintas VHS? Oye, creo que tengo una idea. Sí, lo intentaré. Vengan conmigo, cintas. Están obsoletas, pero sé cómo hacerlas más útiles. Guau, será mejor que deje esto. Uh, hay pegamento ahí. Es lo que quería. Pondré pegamento al extremo de esta cinta. Ahora puedo ponerlo donde quiero que vaya. En otra cinta. Vamos a construir una estructura con las cintas y pegamento. No puedo creer que la gente usará esto para ver películas. Uh, al fin tengo una estantería para mis cosas. La bola de espejos es un check. Ahora mis discos. Perfecto. También puedo guardar mis tamas y mi tablero de ajedrez. Y la propia lámpara para iluminar mi espacio. Sí, me enorgullece lo que he logrado. Mira, ahora mis cosas tienen su espacio. Aunque a esta habitación le falta algo. Pondré adornos de pared y carteles. Hay uno. Y dos. ¿Y qué tal un tercero? Un cielo oscuro con murciélagos. Lo que me gusta. Este lugar toma forma, si lo digo yo. De verdad, me encanta. Y ahora me vendría bien dormir. Porque estoy cansada y merezco un descanso. Buen día. Guau. Mira lo que hiciste mientras dormía. Vaya, todo se ve tan bien. Y es hora del té. Oye, ¿estás despierta? Prepárete. ¡Oh, no! Ay, descuidada. Y ten la alfombra nueva. ¿En qué pensabas? Perdón, solo quería sorprenderte. Descuida. Creo que tengo algo que podría ayudar. Eso es. Mira. Tengo cinta adhesiva. Pondré tiraste esta cinta por la alfombra. Usaré diferentes ángulos y longitudes. Bien. La pieza final y la pondré aquí. Es hora de traer la pintura en aerosol. Usaré diferentes colores y llenaré los espacios de la alfombra. Naranja y verde. Y ahora algo de púrpura. Tiene ambiente de carnaval. Ya está. La última forma tiene color. Y ahora que está seco, quito la cinta. Mira. Se levanta para revelar el patrón que hay abajo. ¡Guau! Esta alfombra quedó increíble. ¿Qué te parece? Vamos, pruébala. Muy bien. Con permiso. Eres muy lista. Lo sé, lo sé. A veces soy una genio. Sí, tienes mucha razón. ¡Aburrido! Oye. ¡Bien! ¡Bien! Debo tocar bien este acorde. No grites mi nombre. Estoy ocupada. Tú haz lo tuyo. ¿Ah, sí? Bueno, a ver qué tan bien tocas con distracciones. Solo un poco más cerca y... Oye, deja eso. Saca eso de aquí. ¡Guau! Mira cómo vuela. Eso me da una idea. ¿Listo, Slinky? Hagámoslo. Muy bien. Conecto estos ganchos del techo. Y ahora cuelgo mi Slinky del gancho. Genial. Ahora añado un par más. ¡Guau! ¡Qué coloridos y primaverales! ¡Me encantan! ¡Oh, pobre Jen! ¿Qué? No lucho con este pop-it. Toma, es tuyo. Ah, ok. Oye, tengo otra idea. ¿Y si lo cuelgo en la pared así? ¡Sí! ¡Funciona muy bien! Ahora tomo el resto de mi pop-it. Lleno todo el espacio en blanco con ellos. Hay que anidar este lugar vacío entre los otros. También van en la pared. Porque una esquina no debe ser el final de las decoraciones. Uno más aquí abajo para que sea simétrico. ¡Y terminé! ¡Sí! ¡Me encanta! Y ahora puedo jugar con los pop-it cuando quiera. ¡Pop, pop, pop! ¡Guau! ¡Mira lo que hiciste con esa esquina! ¡Es divertido! ¡Me gusta! ¡Buen trabajo! ¡Ah! Ahora yo tengo una idea. Le tomaré una foto. Es un gran muro para selfies. ¡Hola! ¡Mira cómo me divierto en mi muro de pop-it. ¡Perfecto! Toma, mira estas fotos. Esta es extra buena. ¡No puede ser! ¡Qué gran foto! ¡Envíame esa! ¡Ah! Este espacio por fin se siente como un hogar. ¿Qué diablos trae Jen ahora? ¡Cuidado! ¡Ruedo por aquí! ¡Eso es! ¡Este es el lugar! ¡Tarán! ¡Un asiento que hice! ¡Guau! ¡Qué cómodo y bonito! ¿Cómo lo hiciste? Te contaré. Empecé con cartones de huevos. Y empecé a apilarlos. Encajan perfectamente, así que son fáciles de apilar. Cuando la pila quedó tan alta como yo la quería, la incliné hacia un lado. Lo siguiente fue algo complicado porque hice un acordeón con la pila. Pero luego se formó un círculo cuando se juntaron los dos extremos. Luego puse una tapa de espuma para el cojín. Tenía una manta amarilla, así que lo cubrí todo. Y usé una liga púrpura para mantener la manta en su lugar. Y ya está. Mi asiento mullido está completo. No solo eso, sino que ahora la habitación también lo está. No puedo creer cuánto cambiamos todo. Es cierto. Tienes tu acogedor rincón de la cama de abajo y tu espacio de pop-its. Esos dos son mis favoritos. Pero no olvides tu rincón artístico y tu cama de arriba. Así que trabajamos muy duro. Y valió la pena. ¡Chócalo cinco! Ok, ya llegué. Pueden comenzar. ¿Oh? Hola. Me gusta tu abrigo. Es peludo. Por favor, no me hables. Oh. Todos tienen que ver mis joyas. Debo cuidar mi reputación. ¿Alguien me mira? Muy bien, clase. Resuelvan estos problemas. ¡Wow! ¡Qué brillante! No veo nada. Brilla, brilla. ¡Mis ojos! ¡Quítate esas joyas! Lo siento, me gusta verme bien. Sí, nos dimos cuenta. Tengo tantas que no caben en mi bolso. Mis sirvientes suelen hacer esto por mí. ¡Vamos, entren! ¿Por qué tarda tanto? Quiero aprender. Tal vez pueda ayudar. Ya sé, con mi cuaderno. Le doy la vuelta. Y dibujo mi mano. ¡Vamos! Hecho esto, debo cortar. Haré una segunda mano. Ahora aplico pegamento. Una cantidad generosa. Deben estar bien pegadas. Luego las presiono. Terminé. Me gusta cómo quedó. ¡Oye, Nora! ¿Qué? ¿Eso es para mí? Es bueno. Irá en mi mesa. Ideal para mis joyas. Se podría decir que es... práctico. Gracias, nerd. Ni lo digas. Tú harías lo mismo por mí, supongo. Son para ti. ¡Guau! ¿En serio? Me siento glamorosa. ¡Yujú! ¡Guau! Esta luce increíble. La creatividad fluye a través de mí. ¡Deprisa! El examen ya va a empezar. Quedan solo cinco minutos. ¡Llegué tarde! ¡Tonto sueño de unicornio! ¡Reprobaré! No hay más caballetes. Debo pensar rápido. Tal vez pueda usar esto. La caca servirá. La corto en secciones. Comienzo con esta tira. La pego en la parte inferior del cuadrado. La volteo y aplico pegamento. Y luego presiono. Ahora uso una tira grande de cartón. Usaré más pegamento. Y la pego encima. Coloco estas piezas en ángulo. Luego las uno con un cuadrado. Agrego pegamento y le pego una tercera pieza para el soporte. Le doy la vuelta y coloco el cuadrado grande. ¡Ya tengo un caballete! ¿Qué es eso? ¿Nunca viste a un artista trabajando? ¡Lista para empezar! ¡Manos a la obra! ¡Alto! ¡No tengo pintura! Oye Elsa, usa las mías. ¡Gracias! ¡Ay, son tan brillantes y coloridas! ¡Ya estoy lista! ¡La inspiración llegó! ¡Un final feliz! ¡Muy bien! ¡Bajen sus pinceles! ¡Se acabó el examen! ¡A calificar! ¡Gran trabajo! ¡Maravilloso, Nora! ¡Oh, una clienta! ¡La ayudo, señorita! ¡Sé mejorar su aspecto! ¡Tenemos conjuntos fabulosos! ¡Llevaré esto! ¡Tiene un gran gusto! ¿Ha visto nuestros zapatos? ¡Vaya, hay tantas cosas bonitas! ¡Estos zapatos son preciosos! ¡Me pregunto cuánto cuestan! ¿Qué? ¿Por unos zapatos? ¡Los dejaré ahí! ¡Debería ver cuánto dinero tengo! ¡Estas gafas le quedarían muy bien! ¡Guau, qué chic! ¡Vaya, mira eso! ¡Llegaron de París! ¡Vamos! ¡Sabe que los quiere! ¡La verdad sí! ¡Voy a ser rico! Creo que ya no usarán esta caja. O sea que es mía. Corto la caja y hago varias formas. Tomo pegamento. Y la horna de un zapato para envolverla con cartón. ¡Ah, sí! Luego inserto esta pieza. Puso pegamento para mantenerla en su lugar. Cubriendo los dedos de los pies. ¡Oh, ya luce muy bien! Agregó una lengüeta. Hago hoyos al cartón. Y por el costado. Para los cordones. ¡Ya puedo pintarlo! ¡Y atarlos! ¡Qué lindos cordones rosa! ¡Me gusta esta chaqueta! ¡Guau! ¡Qué zapatillas! ¿De dónde la sacó? ¡Quiero ver de cerca! ¡Ay, Dios! ¡Amo tus zapatos! ¿Quieres comprarlos? ¡Ah, son exclusivos! ¡Aún mejor pagaré lo que sea! Bueno, si es así... ¡Mis amigas se pondrán tan celosas! ¡Es lo que deseaba! ¡Y ya puedo ir de compras! ¡Empezando con estos zapatos! ¡Sí! ¡Ah, el cartel va más arriba! ¿Qué? ¿No vas a ayudarme? ¡Ni modo! ¡Me encargo yo! ¿Qué tal? ¡No me pagan lo suficiente por esto! ¡Quiero que todo sea perfecto! ¡Estas servilletas de colores son geniales! ¡Se ve increíble! ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¡Estoy tan cansada! ¡Sí, ver el teléfono es difícil! ¿Haría silencio? ¿Llamarías a una ambulancia? ¡Esto es emocionante! ¡Alto! ¿Qué es ese olor? ¡Apesta! Debo refrescar mi habitación. ¡Le echaré desodorante! ¡Como un prado campestre! ¡Oh! ¡Ese vestido es lindo! ¿Por qué esto es tan difícil? ¡Ayuda! ¡Me atacan! ¡Oh! ¡Llegó el pastel! ¡Bien! ¡Ya puedo irme de aquí! ¡Un momento! ¡Ya voy y... ¡Qué bueno que vinieras! ¡Entra! ¡Esta es mis mejores creaciones! ¡Agradable a la vista y al paladar! ¡Mira! ¡Guau! ¡Luce delicioso! ¡Ya quiero probarlo! ¡Eres una genio! ¡Esto es para ti! ¡No debiste! ¡Qué amable! ¡No lo puedo creer! ¡Creeelo! ¡Vamos, te fiesta! ¡Estás aquí! ¡Tengo tantos regalos! ¡Adiós! ¡Hola, chica! ¡Gracias por venir! ¡Entra! ¡Hora del pastel! ¡Pido un deseo! ¡Esto es lo mejor! Así que... ¡Hace un buen clima, ¿no? ¡Ey, ya sé! ¡Cierra tus ojos! ¡Oh, una sorpresa! ¡Debo ser rápida! ¡Este marco servirá! ¡Toma un fondo de cartón! ¡Pongo un plato encima! ¡Y dibujo su contorno! ¡Terminé con el plato! ¡A cortar el círculo! ¡Harán falta dos! ¡Curvaré esta larga tira de cartón! ¡Uso pegamento para unirlo! ¡Una vez que se seque, puedo ensamblarlo! ¡Pondré un círculo debajo y otro encima! ¡Los pego así, pinta de rosa! ¡Es una gran rebanada! ¿Puedo ver? ¡Está bien adelante! ¡Feliz cumpleaños! ¡Encendemos tabela! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya pedí mi deseo! ¡Espero que se cumpla! ¡Woohoo! ¡Se ve sabroso! ¡Wow, es tan ligero! ¡Pruébanlo! ¡Adiós, dieta! ¡Qué lindo es mi cabello! ¡Sí, qué bueno! ¡Ay, me aburro! ¡Tiene que haber algo que podamos hacer! ¡Vamos! ¡Consigamos comida! ¡Hola, cariño! ¡Estoy haciendo sopa! ¡Ah, cambio de planes! ¿Qué ocurre? ¡Sentadas! ¡No se muevan! ¿Qué sucede? ¡Debo distraerlas! ¿Qué tal malabares? ¿O una canción? ¡Ups! ¡Perdón! ¡He practicado mis pasos de baile! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Esto es lo peor! ¡Alto! ¡Mi teléfono se apaga! ¡Oye, mira esto! ¡Tengo dos entradas para el partido de fútbol! ¡Guau! ¡Eso suena genial! ¡No! ¡No puedo dejar que se vayan! ¡Debo hacer algo! ¡Por suerte tengo un plan! ¡Hago hoyos en esta caja! ¡Quito estas piezas! ¡Ahora hago hoyos en los lados! ¡A la misma distancia! Tomo cartulina verde Dibujo las líneas de un campo de fútbol Luego pinto con bolígrafo blanco Tomo un broche y una bola de madera ¡Pego la bola al broche! Usaré más de uno Coloco un pincho a través de ellos ¡Y ahora los pinto! ¡Ya puedo ponerlos en la caja! ¡Es un futbolín casero! ¡Hora de empezar! ¡Hey! ¿A dónde van? ¡No se vayan! ¡Vean lo que tengo! ¿Querían un juego de fútbol? ¡Lo tienen! ¡Tomen asiento! ¡Vas a caer! ¡Es lo mejor que tienes! ¡Vamos, azules! ¡Alto! ¡Alto! ¡Gol! ¡La multitud enloquece! ¡Ay, Dios! ¡Qué gracioso eres! ¡Y muy guapo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Mira a Nora! ¡Y su patineta! ¡Ey! ¡Para! ¿Quieren ver algo genial? ¡Miren! ¡Ella hace que parezca tan fácil! ¡Y sensual! ¡Sí! ¡Me lo dicen siempre! ¡Nora! ¿Nos sacamos una foto? ¡Que sea rápido! ¿Cómo compito con eso? ¡Me caigo! ¡Ya nada puede empeorar! ¡Genial! ¡No puedo ver! ¡Quisiera una patineta! ¡Mírame! ¡Soy tan genial! ¡Casémonos Elsa! ¡Eres la chica de mis sueños! ¡Se acabó! ¡Lo haré! Voy a armar esta caja de cartón No debería llevar mucho ¡Listo! ¡Fue fácil! Tomo cinta adhesiva doble cara La coloco a ambos lados Luego le pego más cajas Doy vuelta a las cajas Y le pongo ruedas Las pondré en cada esquina Empieza a tomar forma Añado algunos detalles ¡Y lista para arrasar! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Hola chicos! ¡Vean mi patineta! ¡Es tan vergonzoso! ¡Me gusta! ¡Oh! ¿Puedo probarla? ¿Es una broma? ¡Mira por dónde vas! ¡Ups! Perdón Deja que te alcance esto ¡No te vi! Espero que tu iPad esté bien ¡Conserva el mío si quieres! Nah Está bien Tengo otro Al menos tengo un iPad gratis Por fin en casa ¡Oh oh! ¡Mamá regresó! ¡No limpie la casa! ¡Uf! ¡Qué comí anoche! ¡Ustedes tienen que irse! Esto es mucha comida chatarra Tengo que ser rápido ¡Hola perro! ¡Uf! Tenemos que enseñarte a ir al baño No puedo dejar que mamá vea este desastre ¡Casi termino! ¡Hola mamá! ¡Bienvenida a casa! Déjame ayudarte con esas bolsas ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Es hora de la comida cariño! Siéntate Volveré enseguida ¡Claro mamá! ¡Qué deliciosa comida! Tiene todo lo que una niña en crecimiento necesita ¿Qué es esto? No quiero ¿Qué? Tienes que comértelo Stacy No No creo Bien, dámelo ¿Qué voy a hacer? Supongo que necesito encontrar algo más para el almuerzo de Stacy ¡Oh, ya sé! Stacy ama el ramen Aquí tienes ¿Esperas que coma eso? Está sabroso Lo dudo Ok, alguien está siendo quisquilloso hoy ¿Cree que esto es un restaurante? ¿Qué más tenemos? El cereal nunca me defrauda Y ella se fue Esto es genial No te escaparás tan fácil No mientas Te vigilo Stacy, tienes que comer algo No, tú otra vez Cambia esa actitud ¡Woo! Juguetes, por supuesto Eso podría haber sido un desastre Te hice un delicioso tazón de cereal Esto empieza a ser molesto, mamá Vamos, ¿sabes qué quieres? Creo que paso Lo intenté todo No sé qué más hacer Por fin Ahora, ¿dónde estaba? Parece que me comeré este cereal Stacy se lo pierde Espera un segundo ¡El juego de trenes! La respuesta estaba justo frente a mí Es tan simple Es tan simple Creo que ya sé qué hacer No puedo dejar que Stacy me vea Por suerte está demasiado ocupada con ese juego Ahora es mi oportunidad Me llevaré esto y la pista Es hora de ponerse a trabajar Pondré la pista sobre la mesa La conectaré Haré un raro grande Debería funcionar Ahora pondré el tren Eso se ve bien Oh Stacy, sí, tengo algo que mostrarte Pero mamá, estoy ocupada ¿Qué? Echa un vistazo ¿Qué? ¡Wow! ¿Me estás tomando el pelo? Eso es tan cool Y me está dando hambre No puedo creer que hayas hecho esto Esta es la mejor idea de todas No sé por dónde empezar Ojalá pudiera comer todas mis comidas así Basta con mirar el tren moverse Uh, esa manzana se ve bien Necesitaré un poco de salsa Mmm, mi favorito Próxima parada El estómago de Stacy Mmm, es tan delicioso Esa es mi chica Aquí viene el tren Me encanta Vamos, Fluffly Es hora de salir Oh, es tan lindo Es mi mejor amigo Llevas a ese perro a todas partes Ok, vamos ¡Wow! Reduce la velocidad, Fluffly Vas demasiado rápido Estaré justo aquí Se está divirtiendo mucho Apenas podía seguirte el ritmo Eres el cachorro más lindo ¿Ah? ¿Quieres dar otro paseo? ¡Wow! ¡Pasando! Ambos dormirán bien esta noche Bien Vamos a descansar Estoy agotada Luce ese olor Fluffly No lo hiciste Uh, lo hiciste ¿Cómo algo tan pequeño Puede hacer algo tan grande? Fingiremos que eso no sucedió Es hora de unos abrazos ¿Estás divirtiendo, cariño? Por supuesto Ah, Stacy Por favor, dime ¿Qué fue el perro? ¿Qué? ¿Qué? Ve y limpia eso ¿Qué? No Lo digo en serio Ve, sin discutir Apostemos ¿De verdad quieres hacer esto? De acuerdo, te seguiré el juego Oh, no es justo ¿Qué estás esperando? Esta es la peor parte de tener un perro Limpiar sus asuntos ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Oh, demasiado cerca Apesta Bien, aquí vamos Pondré mi mano dentro de esta bolsa Y luego agarraré eso Solo un poco más No, no puedo hacerlo Es demasiado asqueroso Wow, mira eso Se ve tan elegante Y esa pinza para el cabello Es justo lo que necesito Está demasiado ocupada con el teléfono Para darse cuenta Sí Esto va a funcionar perfectamente Oh, oh Actúa normal, Fluffy No necesito ver eso Me voy de aquí No tiene idea Es hora de ponerse a trabajar Colocaré la pinza para el cabello dentro de la bolsa Y luego recogeré eso Así mis manos no lo tocarán Luego simplemente doblaré la bolsa Sigue siendo repugnante Aquí tienes, mamá Gracias Justo lo que siempre he querido Lo pondré en mi bolso Podemos tirarlo a la basura más tarde Mami, mira esto Oh, muy linda Necesitaba una nueva pinza para el cabello ¿Por qué todavía puedo oler? No importa Comida, comida Ahí tienes, cariño Oh, esto se ve bien Un sándwich delicioso Voy a disfrutarlo Tiene todo lo que me gusta Mmm, está delicioso Quiero más Oh, sí Se está desmoronando Hice un gran desorden ¿Está todo bien? Jasmine ¿Qué estás haciendo? No se limpian las manos en la ropa Déjame ayudar Gracias, mamá Eres muy desordenada comiendo Usa esta servilleta Quiero más comida Ya viene Mmm, ¿cómo sucedió eso? Tendré que limpiar Meh, no es gran cosa Mira lo que tengo Ven y tómalo Disfruta Oh, pizza Y un refrescante vaso de jugo ¿Se pone mejor? Ups, me derramé un poco Necesito trabajar en mi puntería Oh, bien Mmm, sabroso Recuerdo cuando tu papá me llevó a comer pizza Tiro salsa por todas partes Espera ¿Qué es eso? ¡Guau! Crema de chocolate Debo comerla Amo el chocolate Y es mío Todo mío Huele increíble Estaba pensando que podríamos ir al parque más tarde Sí, claro Esta es la parte divertida Lo extenderé No puedes tener suficiente chocolate Esa es una obra de arte Es casi demasiado buena para comerlo Dije casi Estoy tan feliz en este momento Stacy ¿Qué hiciste? Mira la mesa ¿Por qué hiciste eso? Quiero decir Mi preciosa mesa limpia Oye, me gusta mi comida Sé que te gusta, cariño Tomaré esa servilleta Espero que esto salga No funciona Manchas Manchas por todas partes Esta es mi peor pesadilla Esto es inútil Hay demasiadas manchas Espera un segundo ¿Por qué me miras? Cubrí la mesa con papel de aluminio ¡Guau! Esto es genial Lo sé Estoy llena de buenas ideas No puedo hablar Estoy comiendo ¡Oh, sándwich! ¡Dame! ¿Por qué eres tan desordenada? Pero no importa Ya no Toda esta comida me dio sed ¿Terminaste? No puedo comer otro bocado Limpiaré Solo necesito doblar el papel de aluminio Justo así No hay necesidad de limpiar Y sin manchas Puedo tirarlo directamente a la basura Bastante inteligente, ¿ah? Bien hecho, mamá Esta hora no es divertida, mami Me alegro, cielo Vamos a probarla ¡Nyami! ¡No! ¡No hagas eso! Baja la cuchara Eso no es comida, cariño Aunque... Mamá tiene una idea ¿Por qué no se me ocurrió antes? Pondré las galletas en la licuadora Y ahora a triturarlas Tienen que volverse migajas Con eso bastará Las pondré en esta bandeja Mira lo que tengo, cariño ¡Oh, más arena! Y puedes comerla ¡Gracias, mamá! ¿Qué tal está? ¡Qué bonito dibujo! Es precioso, cariño Mira, mamá Tiene flores Y un sol Y el cielo Es tan talentosa Mi pequeña Picasso Tengo suerte De tener una hija Tan adorable ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡El cuarto! ¡Es un desorden! ¡Delicioso! ¡Me gusta dibujar! Cariño, ya hablamos de esto Dame el crayón Tenemos que hablar No es bueno para tus dientes Ni tu estómago ¡Mírate! Soy una pintura Necesito vacaciones O podría probar otra cosa Toma un tazón con trozos de chocolate Y derrítelos Llena una jeringa con el chocolate derretido Con eso bastará Después, llena un popote con el chocolate Cuando termines, ponlos en el refrigerador Una vez que el chocolate se seque Quítale el popote Hora de ponernos creativos Usa un sacapuntas para darle punto a un extremo Asegúrate de que el sacapunte esté limpio Después, envuelve el chocolate con papel de crayón Crayones seguros y comestibles Hola, cariño Mamá tiene crayones en huevos ¡Guau! ¡Huelen a chocolate! ¡Son chocolate! Mucho mejor Tendré que limpiar otra vez Hora de un vaso de leche La leche viene de las vacas, mami Lo sé, cielo ¡Mira, mamá! ¡Ya terminé! Se llama Daisy Es mi mejor amiga Es preciosa Tenemos que colgarlo en algún lugar No olvides beber tu leche ¡Leche! ¡Guácala! ¡No voy a beber eso! Siempre es igual Oh, estos marcadores me dieron una idea Podría funcionar Tomaré este guante de látex Y le haré agujeros en los dedos Usaré un marcador negro para dibujar manchas en él Esto es divertido ¡Listo! Parece una vaca Ahora pondré leche en el guante Llénalo todo Con eso bastará Aquí tienes Para mí ¡Emoción, sí! Y yo tengo bocadillos Miren Coman lo que quieran, chicas ¡Oh! Yo quiero Gracias, papá Cuidado, niñas Intenten no ensuciar Gracias por invitarme Este chocolate es delicioso Esto se va a poner feo Debe haber algo que pueda hacer Yo también quiero divertirme a veces Nadie piensa en los sentimientos de un padre Eso no me agrada ¿Quieren jugar un juego divertido? ¡Sí! Bien, creo que estamos listas ¡Lo logré! ¡Esto es genial! ¡Lo logré! ¡Otro plan genial de papá! A veces me sorprendo de mí mismo No me siento bien Odio estar enferma Al menos tengo citos de goma ¿Cómo está mi bebé? No te ves bien Muy bien, cariño Debes tomar tu medicina Hará que te sientas mejor ¡Abre grande! ¡No! ¡No quiero! ¡Es asquerosa! De acuerdo Probemos con estas tabletas Serán más fáciles de tragar Toma ¡No! ¡No voy a comer eso! Bueno, lo intenté Un momento Adoro los ositos Creo que sé qué hacer Para que tome su medicina Haz un pequeño corte en un osito Después mete una pastilla Asegúrate de esconderla bien Y devuelve el osito al tazón Te traje más dulces Gracias, mamá Son mejores que la medicina ¡Deliciosos! Asegúrate de comerlos todos, cielo ¡Buenos días, mamá! ¡Buenos días, cielo! Tengo sueño ¡Dulces! ¡Mis favoritos! No, no puedes desayunar dulces Dame eso ¡Pero son míos! Esto no es un juego Suéltalos Te preparé un desayuno saludable Mira, frutas ¡Es asqueroso! Solo pruébalo Solo pruébalo ¡No! ¡Iu! ¡Oh, un chocolate! ¡Esto no es chocolate! ¡Me engañaste! ¡Ah! Ya tuve suficiente Esperen Puedo usar este jugo de juguete Sí, esto funcionará Pondré la fruta en platos pequeños Y los dulces en otro ¿Quieres jugar un juego? Debes comer el color que salga Me tocaron las zanahorias Inténtalo ¡Esto es divertido! ¡Aquí voy! ¡Violeta! ¡Crujiente! ¡Es este! ¡Me gustan las bananas! ¡Oh! ¡Dulces! ¡Estaba esperando esto! ¿Podemos jugar a este juego mañana, mamá? Ok, tengo esta casa de muñecas Como pueden ver Pero le falta un sofá Deben hacer uno ¿Hacer uno, eh? ¿Cómo podría hacer eso? ¡Un segundo! ¡Tengo una idea! Bien, tengo este sofá Tomaré unas medidas ¿A dónde fue? Extraño Haré este sofá con origami Doblo por la mitad de esquina a esquina Lo abro y repito desde otras esquinas Ahora doblo esta esquina al centro Luego despliego y repito Ahora de vuelta al centro Tengo que doblar bien Y luego repito lo anterior del otro lado ¡Va bien hasta ahora! Y ahora lo hago al otro lado Los siguientes pasos Más pliegues al medio En ambos lados de nuevo Es cada vez más difícil doblarlo Bien, a desdoblar un poco Pero ahora llevo las demás esquinas al medio Y luego más desdoblar y doblar hasta el centro Y doblamos de nuevo No olvides girar y hacerlo del otro lado Comienza a tomar forma Ok, desdobla y vuelve a doblar Debe ser un rectángulo Llevo los extremos adentro para hacer una especie de caja Igual del otro extremo ¡Estupendo! Y también haré otro Pondré las cajas juntas ¡Sí! Terminé esta parte Ahora tomo este pedazo de papel Doblo por la mitad sin arrugarlo Y va a los extremos Otro más para los brazos del sofá ¿Saben qué? También pondré almohadas ¡Tarán! ¡Es tan lindo! Aquí está mi sofá, señor mago ¡Gran trabajo! Tengo que medir cada parte Ah, bueno Ahora un poco de matemáticas Me sorprende que no vuelva ¡Uh! Se quedó dormida Bueno, estoy feliz con lo mío Pondré mi sofá en la casa de muñecas Siguiente desafío Quiero que hagan esto Ok, creo que puedo hacerlo Empiezo con este papel Hmm, me pregunto cuál es la mejor forma de hacer este barco Pero, vaya, ojalá estuviera en un barco real Navegando olas azules Sol y viento en mi cabello ¡Ah! ¡Qué relajante y hermoso! Pasaría todo el verano en un barco Hmm, parece que se perdió en su imaginación Ah, pero se atrasará Mejor llamo su atención ¿Ah? ¿Qué? Deberíamos hacer barcos de origami Ah, bueno A trabajar Doblo por la mitad del borde largo Ok, perfecto Buen comienzo Y ahora giro y doblo al otro extremo Tiene que estar bien doblado Ok, abro de nuevo y luego doblo una esquina Es como un avión de papel Pero no puede ser un avión Tiene que ser un barco Doblo acá Ahora tiene forma de barco Y si no es un barco Tal vez un sombrero Bien, lo siguiente es un poco más difícil Tengo que abrir y doblar de nuevo Pongo este borde por debajo Para que quede plano Las esquinas van arriba ¡Mira! Un triángulo genial Pero no es un barco aún Doy la vuelta aquí Y ahora el paso final ¡Wow! Mira Lo abrí y ya es un bote Resultó genial ¡Me encanta! Tenemos dos barquitos ¡Somos geniales! Buen trabajo, ambas Pasan este desafío Oye, un segundo Ven conmigo Los probaremos ¡Ey! ¿A dónde van? Ok, bañera llena ¿Lista para zarpar? ¡Sí! ¡Mira! ¡Están flotando! ¡Son tan lindos! Uy, empiezan a empaparse Bueno, son solo papel Debo hacerme manicura Oh, ¿listas? Bien, el próximo desafío Uñas, entiendo Sacaré mi kit de manicura A ver, ¿por dónde empezar? Azulas, creo Combinan con mi atuendo Ok, empiezo a pegarlas ¡Sí! ¡Míralas! ¡Desafío listo! ¿Qué? Ah, no No me referí a eso Wow, tus uñas son ridículas Usaré origami de nuevo Tomo esta esquina Y la doblo por la mitad Al otro borde Luego la otra Para tener un triángulo encima Ahora esta para otro triángulo Y luego la esquina final Bien, ahora doblo esto hasta arriba Y luego doblo de nuevo Ahora tengo un triángulo Ok, abro de nuevo Y doblo la esquina hacia abajo La voltearé hacia abajo Y doblo la última parte Mucho doblado para este proyecto Pero quiero dobleces marcados Aunque el papel sea más grueso La parte difícil Tengo que abrirlo y doblarlo en la esquina ¡Pero es todo! Mira, deslizo mi dedo justo aquí ¡Tarán! Mira estas uñas Es peluznante Buen trabajo ¿Por qué mis uñas no son buenas? ¡Debiste ver tu cara! ¡Como sea! ¡Eres mala! ¿Cuál será el próximo desafío? Son grullas El próximo desafío Hmm, me pregunto cómo hacer esto Sí, no sé por dónde empezar ¡Uh! Sé lo que puedo hacer Tengo mis audífonos Me los pondré Esto funcionará Oigamos mi lista musical Sí, siento el ritmo Esta es mi vibra ¡Vamos a doblar! Comienzo con el pliegue de esquina a esquina Y luego las otras también Ahora el pliegue de borde a borde Doblo y abro de nuevo Y luego lo mismo con el otro borde Bueno, vuelvo a abrirlo y luego algo un poco más difícil Debo usar los pliegues para hacer este triángulo Ahora doblo este borde hacia el nuevo medio Bien, y luego el otro borde Esta esquina superior tiene que bajar Pero sube Volteo todo y repito los pliegues al borde Bueno, vuelvo al frente y abro un poco Otro pliegue difícil aquí Pero parece un diamante Bien, más de esos pliegues de borde Ahora son pequeños Debo seguir Ahora, dar la vuelta y repetir Me gusta lo siguiente Es divertido Esta parte que parece una pierna se dobla Y luego hacia abajo ¡Ya toma forma! Puso las tijeras aquí Este corte llegará a la mitad Esta a la baja aquí Y ahora la otra Y luego doblo las olapas así Uno, dos, tres pliegues ¡Sí! ¡Mira! ¡Una grulla de origami! ¡Es tan linda! ¡Mira! ¡Es un pequeño baile de grulla! Ah, ok Ella lo hizo muy bien Oye, ¿qué te pasa? ¡Ah! ¡Tengo mi música! ¡Oye un poco! ¡Oh, vaya! ¡Ya entiendo! Esta lista es genial Será mejor que doble también ¡Wow! ¡Baila, pequeña grulla! ¡Sí! ¡Mi grulla también está lista! ¡Míralas! ¡Están bailando! ¡Ah! ¿Qué pasa allí? ¿Y esa música? ¡Wow! ¡Yo también quiero bailar! ¡Qué aburrido! ¡Oh! ¡El mago volvió! ¡Veamos qué dice! ¡El siguiente es una flor! ¡A trabajar! ¡Bien! ¡Sé cómo hacer esto! ¡Hola! ¡Sí! ¡Espero me ayudes! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Por favor, firma aquí! ¡Gracias! ¡Ten tus rosas! ¡Que tengas un lindo día! ¡Hey, mago! ¡Tengo mis rosas! ¿Qué? ¡No decía eso! ¡Vamos! ¡Ay, bien! ¡Haré otra cosa! ¡Ok! ¡Un poco de esto! ¡Y algunas más por aquí! ¡Y ahora mis tijeras! ¡Ok! ¡Es todo! ¡Ya terminé! ¡Tarán! ¿Qué es eso? ¡Ja! ¡Volviste a fallar el desafío! ¡Probaré con mis tijeras! Pero primero, a doblar más papel Bien, uso esta regla y un lápiz para dibujar una línea Bien, lista para algunos cortes Corto hasta la línea marcada Todo el papel de cada extremo Abramos ¡Uh! ¡Luce muy bien! Agrego pegamento a esta parte de abajo Y luego doblo y aseguro con pegamento Ahora un popote verde y más pegamento Lo pondré por este extremo del popote Ok, pego el popote al papel Solo enrollo el papel sobre el popote Sigue, sigue, sigue Y repito con otro papel ¡Está quedando genial! ¡Sí! ¡Terminé mi flor! ¡Oh, así es! ¡Buen trabajo! ¡Oh, yo creo que me voy a dar un rato! Creo que tiene razón Es genial ¡Oh, se ve triste! ¡Oye! ¡Mira! ¡Hicé una para ti! ¡Wow! ¡Una púrpura! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena amiga! ¡Oh, su amistad se arregló!